Buenas tardes a todos, bienvenidos, es un placer compartir este ratito con cada uno de vosotros. Agradecer que hayáis hecho un hueco en vuestro tiempo, en vuestra agenda para compartir. Hoy, bueno, un macroevento dedicado a las actividades que desarrollamos el equipo blanco, el White Team, dentro del mundo de la ciberseguridad, es probablemente uno de los equipos quizás menos conocidos. O por lo menos menos asociados al mundo de la ciberseguridad, pero estamos ahí, somos responsables al final de los sistemas de gestión, de la parte, digamos, de cumplimiento normativo, de la supervisión, de todas las tareas, digamos, de gobernanza. Y bueno, tenemos un papel también bonito e importante, y yo no digo ni más ni menos importante que el resto de los equipos que configuramos en el mundo ciber. Pero al menos sí que entendemos que es un aspecto vital. El tema que nos trata, nos trae aquí, es la gestión, digamos, de la privacidad en el entorno web. Voy a compartir con vosotros la presentación. Y bueno, sí que me gustaría que, aunque podamos, esperen un segundo, ¿estáis viendo en modo moderador o en modo pantalla completa? ¿Me podéis confirmar, por favor? Pantalla completa. Vale, perfecto, eso es lo que quería confirmar. Bueno, el tema que tenemos es cómo gestionar la privacidad en sitios web. Era un desafío plantear el tema, aunque ya dentro de los contenidos de algunos de los cursos que estamos dictando en capacitación USACH, ya estamos tratando este tema de manera core dentro del propio cuerpo del contenido académico. Y bueno, voy a hacer un pequeño extracto de la información que ahí planteamos al alumnado. Y de manera especial creo que es algo que es transversal a todos nosotros. Operamos muchas veces en sitios web, somos usuarios de sitios web, somos usuarios de aplicaciones en telefonía móvil. O también estamos a veces en la parte, digamos, corporativa, usando de manera profesional nuestra propia página web o la corporativa de la organización. Con lo cual, de una manera u otra, desde hace muchas décadas ya, ya tenemos una interacción en el mundo de internet a través de los websites. Y uno de los grandes conflictos, uno de los grandes problemas, uno de los aspectos débiles de la gestión de un website, tiene que ver con la recolección de datos que nosotros hacemos a través de la página web. Y datos, especialmente datos personales. Para aquellos que no me conocéis, soy Lio Cádiz Marredo Trujillo, yo vivo en Gran Canaria y en las Canarias, en España. Y desde ahí dirijo el Diplomado de Privacidad y Protección de Datos. Estos son algunas, digamos, de lo que es una parte curricular en la que me desempeño. Fundamentalmente, actúo como oficial de protección de datos en distintas instituciones, como el Colegio de Abogados, Consejo Canario de Colegios de Abogados, Colegios de Ingenieros Industriales, Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y Colegios de Ingenieros Informáticos de Canarias. Y pertenezco a distintas colectividades, grupos profesionales, prácticamente desde la génesis, como el caso de AP, el caso de ISMS Forum Spain. Soy coordinador en Canarias del Centro de Ciberseguridad Industrial. Y, bueno, dicto clases en distintas instituciones y estas son algunas de mis certificaciones, pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, sino para hablar del contenido y ya me conocéis. Vamos a plantear acá, vamos a intentar hacer esto lo más neutro posible. Y siempre que hablamos de gestión de la privacidad, hablamos, evidentemente, de un cuerpo legal a través del cual nos toca mirar directamente las actividades, digamos, de recolección de datos. Si estamos en el plano de la Unión Europea, ese plano, sin lugar a duda, está configurado por el Reglamento General de Protección de Datos como uno de los elementos, hay más, por lo menos uno de los elementos que configuran el control de las comunicaciones en el mundo online. Nosotros, en el caso español, además, todo lo que son actividades de comercio electrónico, tenemos una legislación específica, que es la Ley de Servicios Sociales de Información y Comercio Electrónico, que se deriva del primer privacy que se dictó en la Unión Europea, pendiente de la evolución del segundo modelo que estamos ahí a punto de tener. Pero lo que hemos intentado hacer es un planteamiento neutro, transversal, norte, sur, este, oeste, independientemente de qué lado del Atlántico nos encontremos cada uno de nosotros. Así que el planteamiento lo vamos a usar desde un estándar internacional, un estándar ISO, que nos permite gestionar el consentimiento online. Así que os voy a hacer una pequeña entradita a lo que sería la norma ISO 29.000, exactamente la 29.184, que es un poco por donde vamos a pivotar, no todo, pero una parte del contenido así. Hay cuatro elementos en la parte de glosario de términos que vamos a utilizar de una manera u otra. Vamos a hablar del titular de los datos, que yo le he llamado aquí interesado, ¿vale? Realmente en el mundo de la normalización, mantenemos los micros cerrados, por favor, siempre es importante, ¿vale? Dos, comento, en el contexto de la norma hablamos del titular de los datos, principal PI, que es como se llama directamente en el mundo de la normalización, pero yo para aquí, para utilizar un lenguaje más común, hablo del interesado. El interesado es el titular de los datos, el sujeto de los datos. Luego hablamos, por otro lado, de lo que sería el responsable de los datos, el controlador de datos, que es la empresa que tiene interés en recolectar esa información a través de ese sitio web. Luego nos encontramos con otra figura, que son los encargados de tratamiento, que son aquellas empresas que operan para los responsables de tratamiento a través del establecimiento de ayudas técnicas en distintas tareas de procesamiento de datos. Llámese, por ejemplo, una empresa de alojamiento web, o hablamos directamente de un prestado de servicio de software bajo servicio, por ejemplo. Y luego hablamos de, tercera parte, hablamos de aquellas entidades que no son el titular de los datos, es decir, no es quien entrega los datos, no es el responsable, que no es quien recoge los datos, y no es un encargado, que sería, en todo caso, quien procesa datos por cuenta del responsable. Esto es un poco para generar un denominador común, para si en un momento determinado, cuando yo diga controlador de datos, o procesador de datos, o titular de los datos, que sepamos exactamente a qué figura del glosario de término vamos a utilizar. Como hablamos de la privacidad, y muchas veces hay una confusión muy grande en cuanto al concepto, y mezclamos conceptos, a mí me gusta siempre explicar y definir claramente qué es y qué no es intimidad. Por ejemplo, ¿qué es la intimidad? Si vamos directamente al contexto de lo que nos dice la Real Academia Española de la Lengua, nos dice que la intimidad es aquella zona espiritualmente íntima reservada de una persona, o de un grupo de familia, por ejemplo. Y sería, en un modelo de capas, que sería más o menos situado acá. Es decir, sería la parte más importante, más core, más sensible de la información. Luego hay otro ámbito de la vida, que es la privacidad. Esta sería la capa que protege la intimidad, que es el ámbito de la vida privada, que nosotros tenemos derecho a proteger de cualquier tipo de intromisión ajena. Por encima de esa capa de privacidad nos encontramos con la capa, digamos, de protección de datos. Es la capa que en realidad viene a proteger la privacidad, y a su vez la capa que desde ese punto externo, que es acá, consigue también proteger también la parte más débil, más sensible del ser humano. Según dicta el artículo 12 de la Declaración de Derechos Humanos, dijo que nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada. ¿Cuál es la vida privada de un individuo? La vida privada de un individuo viene configurado por aquella información que pertenece a la parte más privada, la parte más íntima del ser humano, esa información que es tuya y que tú decides si se comparte o no se comparte, y aquellos elementos que configuran tu ámbito de privacidad, llámese las comunicaciones, llámese tu hogar, por ejemplo. Y hablamos siempre de dos tipos de derechos distintos. De hecho, a la derecha tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y me dice claramente, artículo 7, respeto a la vida privada y familiar, esto sería la privacidad, y el artículo 8, protección de datos de carácter personal. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando aquí y aquí de dos derechos fundamentales distintos. Entonces, si yo quiero proteger la privacidad, que en teoría es la denominación del título de esta ponencia, en realidad lo que tengo que proteger es la capa exterior, es decir, la capa de protección de datos. Protegiendo ese derecho fundamental, que es el artículo 8, en este caso la de Carta de Derechos Fundamentales, como si fuese una capa exterior, como si fuese la epidermis de la piel de nuestro cuerpo, estamos protegiendo la dermis, que es la parte más interior directamente de nuestra piel, y por tanto también de la capa, digamos, de defensa que el organismo de cada uno de nosotros tenemos. La estructura de la norma ISO 29.084 tiene esta estructura, va desde la cláusula 0 a 5, fundamentalmente, donde planteamos los objetivos, el aviso, el contenido de notificación, consentimiento y cambio de condiciones. Tiene dos anexos, el anexo A y el anexo B. Nosotros hablaremos del anexo E, es un anexo muy interesante, y nos vamos a centrar fundamentalmente desde aquí, del 5.2 en adelante, para intentar ver todo y cada uno de aquellos elementos que convergen y que le dan profundidad, le da forma a la gestión de la privacidad en un mundo online, online o en el caso de nuestro sitio web. Fundamentalmente, el objetivo, que está asociado a la cláusula 5.1 de esta norma 29.184, es que todos nosotros, los principales DPI, fijaros que aparece ahí el concepto principal DPI o titular de los datos hoy interesados, que todos nosotros, cuando se nos esté pidiendo información en un sitio web, entendamos y actuemos siempre de acuerdo con las implicaciones que ese procesamiento de datos conlleva. Por tanto, la norma lo que nos va a decir a partir de ahora, en este momento, a partir del 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, que son las distintas etapas de esta norma, nos va a decir exactamente, va a tener una estructura de esta forma. Primero, nos va a indicar si hay un control y si ese control se aplica. Dos, en la parte B, dice cuando existan razones que puedan justificar que el control no se aplica, dice o nos indica o nos invita que la justificación tiene que estar documentada y validada y, como apartado C, cómo se verifica y cómo se valida la implementación del control. Esa sería un poco la estructura y es a partir de ahora, con esa estructura, donde vamos a ir a ver primero el aviso, luego hablaremos de las finalidades, luego hablaremos del consentimiento, como elementos que configuran directamente las distintas capas de recolección. Espero que, por lo menos, la propuesta de contenido sea atractiva. Yendo al primero de los puntos, tiene que ver con el aviso, el aviso habitualmente asociado al concepto de aviso de privacidad y que muchas veces nosotros solemos ver en muchos sitios web, a veces no en todo, nos gustaría verlo mucho más, desgraciadamente no es así. Y lo que fundamentalmente trata de plantearnos este control es que nosotros tenemos que definir claramente cuándo va a ser necesario directamente plantear ese aviso. Dos, en qué idioma vamos a tener que presentar el aviso. Tercero, tenemos que determinar el momento apropiado en el que vamos a tener que realizar ese aviso. Un cuarto elemento es en qué lugar vamos a facilitar ese aviso. Y, por último, haremos una referencia siempre a los principios de privacidad, como un elemento que dé cohesión, que dé sentido, que dé armonía completamente a todo lo que sería una política de recolección en un sitio web. Así que, damos entrada, digamos, al primero de los elementos asociados con el aviso, que es el 522, me dice obligación de notificación. Entonces, me está diciendo la norma que tú, como yo, cuando tenemos un sitio web, lo que tenemos que hacer, de manera obligatoria, ¿vale? Es notificar en aquellos escenarios, en aquellas situaciones en las que nosotros vamos a recolectar datos. Por tanto, tenemos que estar en la condición de proporcionar un aviso que cumpla fundamentalmente con un apartado, que es el 5.3, que es la explicación de la finalidad o propósito para la recolección del dato. A veces, para poder cumplir con ese requisito, tenemos que entender muchas veces el propio contexto, la propia naturaleza, el alcance, las propias tecnologías, los propios medios de comunicación, los propios medios tecnológicos que puede estar usando el usuario, el interesado, el que tiene que entregarme a mí los datos. Por lo tanto, lo que me dice la norma acá, fijaros, dice, el aviso debe proporcionar a todas las partes interesadas, incluidas las personas ajenas a la organización, las prácticas de privacidad. Oye, es que hay que ser transparente. Hay que ser transparente con el interesado. Tenemos que generar confianza en un mundo digital. La transformación digital nace con una premisa, con una necesidad intrínseca, que es generar la confianza del interesado, del cliente digital. Porque si no generamos esa confianza a través, en este caso, de la puesta a disposición de cuáles son nuestras prácticas de privacidad, nuestro cliente está a un clic de ratón de marchar de nuestro website. Y por tanto, dice directamente a alguien que sí le ofrezca ese amparo de confianza, ese amparo, digamos, de transparencia. Por tanto, esa es una realidad y una necesidad. Pero también nos podemos encontrar con que, evidentemente, hay usuarios que tienen un nivel, digamos, de discapacidad. Y esa discapacidad también requiere que nosotros la tengamos presente a la hora de estructurar cómo yo voy a presentar ese aviso de privacidad. Por tanto, a lo mejor podría ser adecuado que en determinados contextos, ¿vale?, utilicemos avisos visuales o avisos audibles por parte de los distintos usuarios que puedan estar interactuando en nuestro website. Y un aspecto que veremos luego tiene que ver precisamente con los criterios de accesibilidad que debería tener también nuestro website. Dicho esto, hablando de la obligación de notificación, la cuestión es cómo nos vamos a dirigir a los usuarios, a los interesados. Pues un requerimiento que es claro y tiene todo su sentido común es que debemos utilizar un lenguaje claro y fácil de entender. A mí me gusta mucho, en el marco de reglamento general de procesos de datos dice que tenemos que utilizar un lenguaje claro y entendible. ¿Vale? Y en el marco de la ISO 29.000, si ya se utiliza la expresión que debemos utilizar un lenguaje claro y adaptado. A mí me gusta mucho la inspiración esta de adaptado, porque tenemos que tener en cuenta qué clase de personas nos vamos a encontrar, cuál es su cultura, cuál es su lengua, cuál es su nivel, digamos, de asimilación de las herramientas digitales. Y por tanto, el aviso tiene que ser fácilmente elegible, repito, fácilmente elegible y estar en un lenguaje conciso. Ahí he puesto un ejemplo que me parece súper interesante, que hace algunos meses atrás, para gestionar directamente el tema de la inmigración en Francia. Una de las autoridades francesas emitió un documento en el que informaba a los distintos inmigrantes a través de un lenguaje claro, sencillo, corto, con mucho grafismo, con mucha iconografía, los riesgos de entregar aquellos datos biométricos que las autoridades les estaban pidiendo. Entonces le explicaban la razón por la cual se le pedía esos datos biométricos y, en todo caso, que ellos tomasen conciencia del riesgo también asociado a ese modelo. Ese modelo creo que es excelente y es el que hay que intentar buscar. No se trata de rebuscar el lenguaje, sino hacerlo fácil y comprensible. Repito, fácil y comprensible, fácil y entendible. O como dice la norma ISO 29100, tiene que ser un lenguaje claro y adaptado. Entonces pensemos siempre en la necesidad de desplegar empatía hacia nuestros usuarios cuando identificamos una línea de trabajo, identificamos un target en concreto. Ese target está ubicado en un escenario, en múltiples escenarios, multinacionales, multiculturales y, evidentemente, tenemos que contemplar todas las opciones posibles para que estemos en la condición, digamos, de retener a ese cliente dentro de nuestro entorno web. A partir de aquí, claro, si yo hablo de un posicionamiento internacional, ya no estamos hablando de que tenga un establecimiento físico, que está en una calle, de un barrio, de una ciudad, de un país, sino que estamos hablando de estar posicionado en Internet, significa claramente que cualquier persona de cualquier parte del mundo con una conexión a Internet y un dispositivo va a poder acceder a nuestro WhatsApp. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, pues es importante que al menos, al menos, podamos proporcionar un aviso a ese interesado, a ese candidato a ser interesado, ¿vale? En su idioma, de acuerdo con las expectativas lingüísticas que ese interesado pueda llegar a tener. Aquí pongo un ejemplo de lo que podría ser una buena idea. Esto es un modelo de la oficina europea, LDBB, que nos dice, evidentemente, cuando arranca, cuando conectamos inicialmente, que aparece en inglés, pero si pinchamos acá, directamente nos da un desplegable de los distintos países, las distintas lenguas, en las que automáticamente esta página web se nos va a traducir. Por tanto, se puede satisfacer perfectamente las expectativas, por ejemplo, de un español, de un italiano, de un alemán o de un esloveno. Esto es el aspecto interesante. Otra cosa es que, además, con la evolución de la tecnología, tengamos la capacidad, evidentemente, de que los traductores lo tengamos en línea directamente y a lo mejor ya no tenemos que tirar de este tipo de herramientas. Pero bueno, ahí hay un apunte muy interesante porque, nuevamente vuelvo a comentar, la empatía es la dinamo que nos está impulsando a realizar este tipo de acción. Bueno, transmitido el aviso en forma multilingüe o adaptado directamente a las expectativas lingüísticas del interesado, lo segundo es plantearnos en qué momento tengo yo que comunicar. Ese es el otro desafío. Y esto lo tiene que determinar la organización. Entonces, es una obligación de la organización que debe documentar, que debe documentar, por eso lo dice la norma, debe determinar y documentar el momento adecuado. Esto no puede quedar directamente a criterio del webmaster, del desarrollador, no puede quedar a criterio, nuevamente digo, del departamento que haya solicitado el diseño de la página web. Esto es una responsabilidad de la propia organización. Y se tiene que poner manifiesto claramente ahí. Es el liderazgo determinando y documentando el momento adecuado en el que debemos estar en condición de enviar, es decir, de emitir ese aviso de privacidad para poder recoger el dato. Aquí hay un ejemplo de, a través de la página española del INCIB, Instituto de Ciberseguridad, donde en un formulario de contacto, pues se emite directamente o se avisa de donde, bueno, en este caso el aviso legal, la política de privacidad, y además se le permite, se le hace una referencia al propio registro de actividades que el propio Instituto de Ciberseguridad pone a disposición de los distintos usuarios. Lo cierto es que la organización debe proporcionar un aviso cuando el uso del dato personal puede tener efectos inesperados y significativos. Esto es especialmente estratégico. O sea, siempre es importante avisar. Pero si además, en el momento en que nosotros vamos a realizar una transacción, una operación en concreto, que nosotros hemos determinado que puede sorprender al interesado, entonces ese momento requeriría, sin lugar a duda, la necesidad de que emitamos un aviso de privacidad o de protección de datos, en este caso, al interesado. La cuestión es, ya hemos determinado el momento, y ahora la pregunta es, oye, ¿y en qué lugar? ¿En qué lugar? Bueno, aquí entramos también en un debate, luego veremos algún detalle, porque a pesar de las buenas prácticas de muchas organizaciones, la norma apunta en una dirección que puede sorprender. Así que, atento, porque luego habrá una pequeña sorpresa para algunos que quizás nunca se habían percatado de este matiz. La organización debe proporcionar avisos de manera apropiada, hemos dicho, para el producto, para el servicio, en cuestión de modo que los interesados puedan encontrar y acceder a los avisos de una manera electrónica fácil. A veces, desgraciadamente, cuando quieres intentar buscar un aviso de privacidad, una política de privacidad, tienes que hacer un auténtico ejercicio de ingeniería. Alguien, jugando a eso de magia blanca, ha intentado esconder directamente al conejo en la chistera para que tú no lo encuentres. Hay una extraña habilidad para ocultar. Bueno, pues si ese es el caso, va en contra directamente de este criterio, porque los avisos de privacidad tienen que ser fácilmente localizables, tienen que estar perfectamente en línea. Mirad, pongo acá, las ubicaciones en línea adecuadas pueden incluir, entre otros, enlaces en la página de inicio, aquí es un momento, en la página de destino, en la página de inicio de una aplicación móvil, porque estoy teniendo en cuenta los distintos elementos tecnológicos que va a poder utilizar directamente un usuario, los formularios en línea o en portales cautivos. Esto es un aspecto importante. Yo tengo que conocer la naturaleza. Pongo siempre un ejemplo para que entendamos esto del lugar apropiado. En España hay 47 millones más o menos de habitantes y debemos tener como más de 50 y tantas millones de líneas de telefonía móvil. Bueno, somos el país de la Unión Europea con mayor cuota de penetración de smartphone, es decir, de teléfono inteligente con acceso a datos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el medio más habitual por el que un usuario en España, pongo el contexto territorial español, ¿vale? ¿Cuál será el medio habitual por el que hay más posibilidades de que un usuario en España acceda a mi website? Pues, hombre, hay un porcentaje muy grande de que sea a través de un smartphone, de un teléfono inteligente. Oiga, pues entonces me voy a encontrar con un problema, porque si yo diseño mi página web para que aparezca directamente el aviso en un sitio en concreto, pero cuando yo accedo a través de un website, resulta que se me resulta imposible la localización. Es más, en el hipotético caso que sea posible localizarlo, resulta imposible leerlo. Como me comentaba un alumno hace dos semanas atrás, y dice, bueno, tengo que hacer un acto de fe, pongo la X y sigo hacia adelante, porque no puedo leer absolutamente nada de lo que está diciendo ahí. Bueno, pues ese es un problema, ¿vale? Y luego hay otro tema importante que tiene que ver con una advertencia que pongo al pie en rojo. Dice, la organización debería considerar el uso de un repositorio común de acceso público, donde las partes interesadas pueden encontrar y acceder fácilmente a los avisos relevantes. Bueno, pues esa es una buena recomendación. Generar un repositorio, un documento, muchas veces las organizaciones están al pie de ese sitio web, otras veces la tenemos directamente en los botones de enlace, donde se nos coloca un aviso de políticas, y ahí podemos abrir directamente y podemos encontrar la política de cookies, podemos encontrar la política de privacidad, podemos encontrar las condiciones generales de contratación, podemos ver, por ejemplo, las políticas de comunicación en redes sociales, etc. Bueno, pues ahí podríamos encontrar ese repositorio común. Es una buena práctica, es que lo ubiquemos en sitio donde el usuario, repito, no tenga que estar jugando a la lotería para encontrarlo, sino que sea de fácil acceso al mismo. Una vez ubicado el lugar estratégico en nuestra página web, lo siguiente que nos tenemos que plantear es la forma. Claro, la organización dice, debe determinar la forma en que se proporciona y se hace accesible el aviso con respecto al momento del procesamiento. Muchas veces queremos decir muchas cosas, y no es a lo mejor el momento de decir tantas cosas, porque si tú pones a un cliente en el mundo digital ante la textura de tener que leer el Quijote, antes de poder ofrecerle un producto o un servicio, evidentemente has perdido al cliente, se te ha ido. Entonces, lección. La propia norma dice, oye, puede ser un buen método, una buena forma de trabajar con un aviso en capas, donde en la primera capa informativa, yo le doy una breve pincelada exactamente de la información que esa persona va a necesitar en ese preciso momento. Aquí, le digo, oye, finalidad, proceder al alta en el boletín de noticias y proceder al envío de la información comercial. Le digo, responsable, ¿quién es el titular? La legitimación, consentimiento del interesado, destinatarios, no se comunican a terceros, derechos, le informo cuáles son sus derechos, y si quiere más información, clique usted aquí y le llevo directamente a la segunda capa informativa. Esto simplifica muchísimo la tarea, pero muchísimo la tarea. Esto hace que las personas generen confianza, porque con un simple, digamos, pestañeo rápido, vamos a poder encontrar cuál es la finalidad del tratamiento. Cuando alguien te pide los datos, el primero que te pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué necesitas esto? Y aquí lo dice, oiga, es para proceder al alta del boletín de noticias. Ah, claro, es que esta es la capa informativa para una suscripción a un newsletter, por ejemplo. Ah, claro, lo entiendo, lo veo, y entonces me genera confianza y sigo adelante. ¿Vale? Acepto y me suscribo directamente a ese newsletter, porque la primera capa informativa no es cargante, es clara, ¿vale? Y es precisa. Y además utiliza un lenguaje, creo que, fácilmente entendible, por la inmensa mayoría de las personas. Sin utilizar un lenguaje pesado o con una jerga jurídica compleja que ahuyente directamente a un usuario potencial de nuestra página web. Y evidentemente hay un segundo aspecto que también debemos tener muy presente y que también la propia norma viene precisamente a aconsejarnos, ¿no? Dice, cuando las organizaciones muestran elementos para recopilar los datos personales, cuando aparece PI, estamos hablando de información de identificación personal, dice, debe mostrarlo por grupos con aquellos que tienen el mayor impacto potencial en la privacidad de numerados primero. ¿Esto qué significa? Que evidentemente, vuelvo atrás, acá, los primeros elementos que debo colocar acá, por ejemplo, no es el derecho de acceso o los destinatarios. Lo primero que tengo que colocar son aquellos elementos que son más importantes yendo de más a menos para el interesado. Lo primero que le va a interesar al interesado es ¿quién quiere recoger mis datos? Y ahí lo estoy notificando. Segundo, ¿para qué quieres mis datos? Ahí está el segundo orden. Y lo tercero, ¿cuál es la base de legitimación que quieres utilizar para recolectar mis datos? ¿Habéis visto que eso aparece en ese mismo orden? Pues esa es la idea. No basta sencillamente con colocar la información. La información hay que colocarla con el peso correcto. Porque si no, perdería todo el sentido directamente el aviso de privacidad. Otro elemento que debemos poner sobre la mesa tiene que ver con lo que se denomina referencia en curso. Es decir, la organización conservará y pondrá a disposición la versión del aviso presentado cuando el responsable del dato personal dio su consentimiento. Así como la versión pertinente más reciente para facilitar la consulta por parte de los responsables. Oiga, ¿esto qué significa? Esto significa que nosotros debemos mantener un histórico de versiones de todos los avisos legales y de todas las políticas de privacidad que yo a lo largo del tiempo he ido subiendo y publicando en mi sitio web. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues evidentemente un control de la versión de ese documento. Pensar en un momento determinado os pido solamente un segundito nada más y que penséis. Si habéis tenido oportunidad en los últimos dos meses, tres meses de cliquear en busca de una política de protección de datos de privacidad. Punto uno. Punto dos. Cuando has cliqueado en esa política de privacidad te documenta y te enuncia cuál es el número de la revisión de ese documento. ¿Aparece la fecha de validación de ese documento? Esto es un elemento que muchas veces en las apps más famosas sí suele aparecer, pero os puedo comentar que la inmensa mayoría de las páginas web que tienen a día de hoy una política de privacidad o de protección de datos o una política que veremos luego también de lo que tiene que ver con la parte, digamos, lo digo, del cuerpo legal de la prestación de servicio que se pueda realizar, no aparece el control de versión del documento. Y eso sí que es un problema. Es un problema. La norma lo que me dice es que tengo que guardar un histórico. ¿Por qué tengo que guardar un histórico? Porque esa norma, en el momento en que el cliente, por primera vez, nosotros le hemos recolectado el dato, lo ha hecho en base a un cuerpo jurídico que es el que tú has incluido ahí. Con esa finalidad en concreta, con esa base de legitimación en concreto, con esos destinatarios en concreto. Si mañana decides cambiar la finalidad, la quieres ampliar. Ya veremos cómo se hace eso al final. Pero el cliente me entró con la versión 1.0 y yo voy por la versión 2.1.2. Entonces, por eso es importante mantener el histórico. Porque cuando probablemente el cliente, más adelante, el interesado, se me dirija a mí para ejercer un derecho de acceso a la información, yo necesito saber en qué momento y con qué condiciones legales esa persona entró a mi sitio web. ¿Con qué condiciones yo recolecté en su día los datos? Porque esa es la forma jurídica de relacionarnos entre las dos partes en ese momento. Y esto es un aspecto importante. El aspecto de referencia en curso, manteniendo en el curso, en el ciclo de vida del dato, el histórico de versiones del aviso legal y de las políticas de privacidad. Otro elemento adicional, he comentado antes, es el tema de accesibilidad. Bueno, pues hay que tener en cuenta estos aspectos en relación con la tipología de personas que van a usar nuestro sitio web. Es que necesitamos tener en cuenta que hay personas que tienen discapacidad, que tienen problemas de visión, que tienen problemas en el campo auditivo. Esos elementos los tengo que tener en cuenta. Y aquí no hay que inventar absolutamente nada. Porque, mirad, tenemos elementos que vienen a nuestra salvaguarda. Hay cuatro principios de la accesibilidad, como veis aquí. Uno de los principios, primero de los principios, dice que debe ser perceptible, hablando de los avisos, hablando de la comunicación de nuestro sitio web. Debe ser operable, debe ser entendible y debe ser sólido. Y estos cuatro principios se listan, lo veremos ahora a continuación. De estos cuatro principios salen 13 elementos, 13 subprincipios, que se descuelgan de estos cuatro principios principales y que nos dan las herramientas, nos dan los tips adecuados para ahora poder cumplir con esta necesidad que tenemos todos nosotros, que es la de poder llegar a un mayor número de personas. Entre ellos, a esas personas que pueden tener dificultades, digamos, de accesibilidad. Lo que puede implicar, que antes comentábamos, pues a lo mejor, la emisión de un aviso, de un banner que se abra directamente, una pantalla emergente, o dos, que pueda salir algún tipo, digamos, de sonido del sitio web, para que esa persona que quizás tenga una dificultad visual pueda completar la comprensión de esa visión legal a través del campo auditivo. Vamos a ver estos cuatro principios que he comentado a la luz de esos 13. Cuando hablamos de perceptible, dice, la información y los componentes de la interfaz deben presentarse de modo que puedan ser percibidos por los usuarios. Cuando hablamos de que es operable, decimos que la navegación y los componentes de la interfaz de usuario deben ser operables. Cuando hablamos de que sea comprensible, decimos que la información y el funcionamiento de la interfaz de usuario debe ser comprensible. Y cuando hablamos de robusto, es que el contenido debe ser lo suficientemente robusto para ser interpretado por una amplia variedad de agentes de usuario, incluida también con aquellas tecnologías de asistencia que hoy están a disposición, por suerte, para muchas de las personas que tienen dificultades, digamos, en el acceso, en la comprensión, en el uso de las tecnologías. Estos cuatro principios utilizan y tiran de esos 13 que he comentado anteriormente. Pensad desde el punto de vista del principio que nos está requiriendo, que es que ese sitio web debe ser perceptible. Nos habla de alternativas en texto, proporcionar alternativas en texto para cualquier contenido que no sea textual, de modo que pueda cambiarse a otro formato, que la gente pueda necesitar como letras grande, braille, pol, símbolo o lenguaje más sencillo. Cuando hablamos de operable, por poner uno de los elementos, el 2.1, dice accesible con teclado. Haz que todas las funciones estén disponibles desde el teclado, porque no todos van a poder usar directamente un mouse, un ratón. O cuando hablamos, por ejemplo, de ser comprensible, dice el 3.1, legible. Es decir, haz que el contenido en texto sea legible y comprensible. Claro, hay herramientas que lo que hacen es leer el contenido de nuestro sitio web. Pues hagámoslo legible. Y cuando hablamos de robusto, dice compatible. Dice maximiza la compatibilidad con los agentes de usuarios actuales y futuro, incluidas las tecnologías de asistencia. Bueno, pues creo que son cuatro principios maravillosos que engrosan 13 directrices y que nos pueden ayudar, nos pueden tutelar, nos pueden llevar de la mano, de verdad, a que nuestro website, para poder gestionar bien la privacidad en la fase de recolección, cumpla con una de las necesidades que es que sea accesible por parte de todas las personas. No solamente aquellos que pueden leer bien, sino aquellos que tienen problemas auditivos, aquellos que tienen problemas visuales o aquellos que pueden tener problemas, por ejemplo, como he comentado antes, de movilidad y que a lo mejor, pues he comentado, pues a lo mejor el mouse no es la herramienta con la que ellos necesitan y sí pueden operar a través de un teclado. No sé si es que alguien quería comentar o se abrió el micro de casualidad. Entiendo que no. Si queréis comentar algo, hay una opción en la parte de reacciones donde podéis levantar la mano y yo haría una pausa y los escucharía, siempre que tenga que ver, evidentemente, con el contenido que estamos comentando. Entrando al 5.3, ya hemos hablado un poco del aviso, no sé si alguien quiere hablar o es que tiene el micro abierto. Un segundito que, a ver si estoy para acá yo. Aquí está, ya silencio yo. Ok. Es que si no, entre el ruido y yo no sé si es que quiere hablar o de qué estamos hablando, ¿no? Luego nos queda un segundo aspecto que viene detrás. Hemos definido el aviso, hemos redactado una política, ¿vale? Hemos redactado una política y a partir de ahora lo que nos queda es empezar a rellenar el contenido de la notificación. Bueno, vamos a ver algunas características que tiene que tener esa notificación que nosotros tenemos que avisar. Uno de los que la norma ISO nos dice es que la información que nosotros tenemos que entregar al principal PI, al titular de los datos o al interesado, que es lo mismo, es la misma persona, es el titular de los datos, dice que la información tiene que ser suficiente. ¿Qué entendemos por suficiente? Así que ahí me tira O directamente a través de diccionario, al RAI, y me dice suficiente es bastante para lo que se necesita, ¿vale? O apto o idóneo. ¿Vale? Pues aquí este es el elemento clave que nos va a permitir directamente identificar si nuestra página web evidentemente contiene la información adecuada. Tenemos que preguntarnos si es bastante para lo que nosotros necesitamos. O deberíamos hacer un check y pedirle opinión a otros si la información que nosotros contenemos es apto o idóneo. Eso es un aspecto importante. No se trata de poner mucha información. Se trata de poner información suficiente. Suficiente. Ni más ni menos. Bueno, ¿qué elementos van a confluir para dar cuerpo directamente al contenido de ese aviso de privacidad, de esa notificación, independientemente del lugar donde nosotros lo vayamos a colocar y del lenguaje que hemos comentado anteriormente? Bueno, lo primero que hay que tener presente, lo que hemos visto antes justo en esa primera capa informativa, independientemente de la identificación del titular, es la explicación de la finalidad. ¿Cuál es el propósito para el que yo quiero recolectar ese dato personal? Si yo no explico la finalidad, yo como usuario, lo primero que estoy pensando es que tú tienes un interés en mí, pero no eres transparente conmigo. Si no eres transparente conmigo, no eres merecedor de mi confianza. Si no eres merecedor de mi confianza, yo no te voy a entregar mi dato. Por lo menos, desde un punto de vista de un cliente, digamos, con un nivel de conciencia sobre privacidad y protección de datos alto. Otra cosa es que no tengamos, digamos, esa cultura y no tengamos en cuenta muchas veces estos elementos. Pero sí es verdad, sí es verdad que lo primero que hay que explicar es para qué. Y es normal. Alguien te llama por teléfono, no le conoces de nada y la primera que te pregunta es ¿usted qué quiere? Alguien te toca en la puerta, ¿vale? Y independientemente de saludar, la pregunta que tú te estás planteando, no le conozco y aquí viene esta señora a mi puerta. ¿No es eso lo que hacemos? Pues si eso es lo que hacemos, la cuestión es que cuando yo tengo mi página web tengo que plantear que eso es lo mismo que van a querer los interesados. Por tanto, es importante que el interesado conozca perfectamente los propósitos de ese procesamiento de datos. Por tanto, el aviso tiene cuatro misiones en concreto, cuatro características, cuatro elementos, digamos, cualitativos que tiene que contener. Por un lado, debe informar sobre la finalidad, sobre el propósito, ¿vale? Además, esa información sobre la finalidad tiene que venir en un vestido de un lenguaje comprensible, entendible, adaptable para el usuario. Tercero, cuando yo defino la finalidad no puedo utilizar párrafos, no puedo utilizar textos largos, tengo que utilizar frases cortas. Pensad, finalidad, proceder al alta en el boletín de noticia y proceder al envío de la información comercial. O sea, es que más corto que eso, se acuesta, ¿no? Pues eso, no hace falta coger una página entera, dos páginas para explicar la finalidad, porque, vuelvo a comentar, cuanto más pongamos, más dudas vamos a generar directamente en el usuario. Así que, cortito, como se dice en el fútbol, cortito y al pie. Y la cuarta característica cualitativa sobre el aviso es que debemos evitar incluir demasiados detalles. Con estos cuatro elementos, ¿vale? Lo batimos y probablemente nos va a salir una descripción de la finalidad adecuada, suficiente, como hemos visto anteriormente, ¿vale? Si usamos una frase corta, mejor que mejor. Bueno, ya hemos descrito el propósito y lo que viene a continuación es la presentación directamente de ese propósito, ¿no? Y la norma me dice, oye, debes especificar los propósitos relacionados con la recolección de cada elemento de los datos personales y la información apropiada sobre el riesgo plausible del procesamiento en el orden de acuerdo con la evaluación general del riesgo. Bueno, aquí ya aparece otro elemento que probablemente muchos de vosotros, usuarios habituales de páginas web y os digo también a muchos de vosotros que ya habéis aprendido a tener curiosidad por saber para qué, para qué se va a realizar un procesamiento de datos, la duda razonable es, vamos a ver, ¿me avisan cuando ese tratamiento conlleva un riesgo plausible para mí? ¿te avisan? Porque cuando estemos hablando de una recolección de datos, ¿vale? No basta sencillamente con describir la finalidad. Si estamos ante una actividad que subyace por abajo una serie de riesgos adicionales extraordinarios para el interesado, esa recolección de la información carecería de valor, de legalidad, si yo resulta que oculto, oculto al interesado información que le es crítica para que él tenga poder para tomar una decisión. Y uno de los elementos tiene que ver con el riesgo plausible con el procesamiento de datos. Y eso, además, lo tenemos que explicar en un lenguaje claro hacia el interesado. Aquí entra quizás algún matín. Luego veremos algún detalle en relación precisamente con este elemento de riesgo plausible para el procesamiento de datos. Hablamos de la identificación del controlador o del responsable del tratamiento. Hombre, un elemento clave hemos dicho antes, aunque hemos invertido el orden, hemos dicho en el 533 primero la finalidad y en el 534 es identifica a quién que está recolectando el dato. Bueno, pues aquí aparece en ese orden, en la norma, perdonad. Pero aquí lo que sí nos está diciendo es, oiga, informe usted aquella información relevante directamente para el interesado que tenga que ver con el controlador, con el recolector de datos, con el responsable del tratamiento que es el que tiene interés en recoger y procesar esa información. Un ejemplo, evidentemente aquí se ve en esta captura donde se identifica quién es el responsable, el controlador de datos y dice Vivero Solís S.A., Sociedad Anónima. ¿Vale? Se identifica el número de identificación fiscal, el domicilio, el teléfono y la dirección de correo electrónico corporativo de la entidad. Esto es cumplir con esto, es decir, con la identificación del controlador. Por eso comento que hay cuatro elementos que tienen que aparecer. El identificador del controlador, ¿vale? Esto, el nombre, los datos de contacto, aquí aparece el teléfono y la cuenta de correo electrónico, una dirección y aquí aparece la dirección, ¿vale? Y un número de identificación que sería el número de identificación fiscal o el código de identificación fiscal que pueda tener esa organización dependiendo de la forma jurídica en la que esté operando en su país. Nuevamente, esto genera confianza. ¿Por qué? Porque yo tengo como usuario, como usuario, si tengo la duda razonable de que Vivero Solís es una empresa fantasma, yo tengo elementos de comprobación. Al menos en nuestro país tenemos un acceso al registro mercantil, podemos ver si efectivamente es una empresa real o no. Sabemos si ese SIF es real o no. Podemos hacer un dato cruzado inclusive sobre el domicilio de esa persona. Es algo muy sencillo. A veces no necesitamos ni siquiera acceder al, lo digo, al registro mercantil en el caso español o cualquier otro registro público que tengáis en vuestros países en la TAM. Lo que quiero comentar es, yo cojo en Google o en cualquier buscador y hago un cruce entre este dato que es la razón social y el número de identificación y rápidamente puedo ver efectivamente si ese es un número inventado o no es inventado. Porque aparece público. Entonces, ¿por qué aparece público? Al menos en España aparece público porque precisamente la regulación española, la ley social de la información y comercio electrónico dice que un elemento clave para generar confianza en el mundo digital es la identificación de aquellos prestadores de servicios de la sociedad de la información. Sin esa capacidad de identificar claramente al prestador de servicio se genera un espacio de incertidumbre para el interesado y por tanto no se genera un estímulo para la confianza en el mundo relacionado con las operaciones digitales en internet. Entonces, se cambió la cultura y se dijeron oiga, esos datos hay que ponerlos a disposición pública y se requiere al menos en España de todos los sitios web que tengan esta característica fundamental. Es decir, que tenga la identificación clara de quién es el titular de ese sitio web donde está ubicado cuál es el número de identificación y en todo caso los datos de contacto de la organización. Un teléfono o una cuenta de correo electrónico a través de la cual yo puedo hacer un doble check para verificar que efectivamente estoy ante una persona que realmente la entidad que realmente lo es. Eso me genera confianza y a partir de ahí yo puedo operar. Luego, una vez que está identificado, hemos dicho la finalidad y está identificado el controlador, el responsable que está interesado en la recolección del dato, entramos en la fase de la recolección. Eso que también se llama colección, pero bueno, en este caso yo lo cambio a recolección. Y me dice el control, dice la organización proporcionará la información que permita a los principales, a los titulares, a los interesados, comprender qué elementos de la información de identificación personal se está recopilando. Claro, vamos a ver, estamos ante un formulario que me está pidiendo datos y yo necesito saber en todo momento la tipología de esos datos. Por ejemplo, algo tan sencillo como recopilamos su nombre, recopilamos su dirección, recopilamos su número de teléfono electrónico o de teléfono o de correo electrónico. ¿Vale? Es decir, hay que poner, como comento ahí, lo pongo en su rayo en amarillo, hay que proporcionar una lista de elementos específicos de datos de identificación personal que se está recopilando a través de ese formulario. Esto es lo que nos dice ya directamente, por ejemplo, la ISO 29100 en su clase la 4.4 desde el año 2011. Dice, para determinar si una persona física debe considerarse identificable o no a través de estos datos, ¿vale? Es necesario tener en cuenta varios factores. Dice, en particular, debe tenerse en cuenta todos los medios que razonablemente pueda utilizar el interesado en la privacidad que posea los datos o cualquier otra parte para identificar a esa persona física. Dice, los sistemas de tecnología, información y comunicación deben respaldar mecanismos que hagan que el director de PI, el interesado, ¿vale? esté al tanto de dicha información de identificación personal y proporcione a la persona física los controles adecuados sobre ese intercambio. Bueno, esta es la idea. Oiga, infórmeme usted. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, esto lo he explicado a la teoría vamos un poco a la práctica. Se trata de que estemos en la condición ¿verdad? de identificar de manera clara de manera clara qué elementos nosotros vamos a recoger. Pongo bien un ejemplo. Es decir, muchas veces ponemos un formulario y decimos teléfono y partimos del hecho de que todo el mundo tiene que entender qué es lo que yo estoy pidiendo. Y diría alguien, hombre, yo creo que es obvio, ¿no? Está pidiendo... Bueno, a veces no es tan obvio, señores. Entonces, no se trata de poner solo teléfono. Puedo sustituir en el campo, en el descriptivo de esa línea, lineal de ese formulario y reemplazarlo por número de teléfono, abro paréntesis y pongo un modelo de lo que me esté pidiendo. Por ejemplo, póngame usted el identificador de país más 34 y luego el numeral de su línea de teléfono, cierro paréntesis. Esto es interesante. Por ejemplo, si yo estoy en un formulario en el que mi prestación de servicio es B2B, es decir, solo me estoy dirigiendo a empresas y no a particulares, no estoy en una relación B2C, ¿vale? Entonces, yo puedo filtrar y puedo decir, por ejemplo, cuando estoy pidiendo su número de teléfono, léase, por favor, no estoy pidiendo tu número particular de teléfono, estoy pidiendo tu número de teléfono corporativo o por ejemplo, cuando estamos en el campo correo electrónico, digo claramente que no estoy pidiendo tu cuenta de correo electrónico particular, sino la corporativa. De hecho, una de las cosas que yo suelo recomendar a los clientes es que se incluya algún elemento como este. Es decir, por ejemplo, se les recuerda, igual criterio para solicitar el correo electrónico. Oiga, correo condominio de empresa, ¿esto qué significa? Que rechazo todos los correos electrónicos personales de cuentas de Gmail, Oulu, Yahoo, etc. ¿Por qué? Porque estoy en un entorno B2B, no estoy en un entorno B2C. No trato con particulares, trato con empresas. ¿Es verdad que hay empresas que están actuando en el mercado con cuentas de ese tipo? Sí, sobre todo pequeñas empresas. Pero eso es un error conceptual muy importante y un error de cultura. Necesitan directamente o deberían tener su cuenta de correo con su propio dominio y pensar en un momento determinado en el posible mal uso que se podría dar cuando estoy en una relación B2C, perdón, B2B, y la persona no entiende que lo que le estoy pidiendo es el número de teléfono de la empresa y entonces el subconsciente le juega una mala pasada y incorpora en el formulario su teléfono de contacto particular. ¿Por qué he dado lugar a ese error yo? Porque evidentemente yo no he presentado repito, yo como responsable de tratamiento, yo como responsable de esa página web no he presentado los elementos de una manera clara y transparente, de una manera sencilla y fácil de entender para evitar el error del interesado. Ahí tenemos algo en lo que trabajar considerablemente para evitar desde un punto de vista además de protección de datos, la necesidad de recolectar datos de carácter personal que no necesitamos, repito, que no necesitamos porque no hablamos de la protección de los datos corporativos, sino hablamos de proteger datos personales que son propiedad del individuo y no de la organización. Por lo tanto, es una manera de reducir nuestro riesgo a la hora digamos de gestionar información porque no es lo mismo una cuenta de correo que me diga info arroba usat.cl que cuando estamos hablando de leocadiomarrero arroba gmail.com que no existe la cuenta, por lo menos yo no la tengo, igual hay alguien que la pueda tener pero yo esa cuenta no la tengo. ¿Vale? Es decir, esa es la idea y luego voy a comentar los errores típicos con el número de teléfono. Aquí sí que hay algunos detalles que creo que son súper interesantes que nos pueden ayudar. Luego, por otro lado, explicado claramente el punto anterior nos quedaba un elemento que creo que también viene muy bien construido que es el método de recopilación. Es decir, ¿cómo debo explicar hacia el exterior? Pues hay que explicar como hemos dicho antes de una manera clara. ¿Vale? Y sobre todo un tema importante. Fijaros que ya os advertí antes. ¿Vale? Hay que informar además de los riesgos asociados. Hay que advertir de los riesgos asociados. Luego lo volveré a comentar más adelante otra vez. Hay que advertir de los riesgos asociados. Dice, en la información, la información de identificación personal, siempre que veamos PIs y identificación de información personal, se puede recopilar de diferentes maneras. Por ejemplo, la información de identificación personal puede ser recopilada directamente del interesado, claro, a través de un formulario web. Lo más típico. Dos, recogido indirectamente de un tercero, como a través, por ejemplo, de una agencia de crédito. Tres, y aquí ahora empezamos a utilizar otro tipo, digamos, de datos. A través de observación por el controlador de datos. Al observar, por ejemplo, mi huella digital en el navegador o por las distintas páginas web por las que yo he ido accediendo. a que ahí se está recogiendo información. O cuatro, puede ser que la forma de recopilar es a través de un procedimiento de un acceso inferido por el controlador a la hora, por ejemplo, de perfilar al titular de los datos, por ejemplo, mediante el análisis de datos recopilado a través de distintos métodos, o del método A, B y C. Es decir, que al final puede ser que esté utilizando el formulario web recogiendo datos de forma indirecta y también a través de observación. Y a partir de aquí tener capacidad también para inferir directamente a veces en nuestra vida y también en nuestra información. Una advertencia acá dice, si los métodos de recolección son diferentes dependiendo del elemento en concreto del dato personal que yo quiera recolectar, la información, la organización debe informar al interesado qué método de recolección se aplica a cada elemento. Y fundamentalmente hemos dicho antes es importantísimo que una vez que yo esté recopilando la información, aquí yo digo es muy claro, muy claro, o sea, tiene un formulario y yo sé que estoy entregando datos, pero, ¿y si yo estoy accediendo a la página web y automáticamente ese acceso es a través de un tercero o me están recogiendo los datos a través de mi comportamiento en su entorno web? ¿Soy yo consciente del tema? ¿Soy yo consciente del riesgo de sentirme observado mientras estoy navegando en su sitio web? Si esos son los métodos de recopilación, es evidente que hay algo que yo no estoy haciendo bien, digo yo como responsable del tratamiento, porque todos nosotros, usuarios de internet y usuarios de páginas web, muchas veces no somos conscientes de cuándo por ejemplo estamos siendo observados, qué técnicas se pueden estar utilizando para observar observar nuestro comportamiento en ese entorno web, porque en ningún momento, ninguna pantalla emergente, ninguna notificación nos ha advertido no de la finalidad del propósito, sino del riesgo asociado a esa navegación. O dicho de otro modo, lo pongo acá, esto es para prevenir el ataque de esconder un árbol en un bosque, donde el atacante entierra los elementos del alto impacto de la información de identificación personal en elementos benignos para engañar al titular del dato para que dé su consentimiento. Oiga, es que esto se la dice, pero usted está viendo la parte de arriba, la parte de abajo no quiero enseñársela. Porque si la persona ve la parte de abajo no me va a entregar el dato. Y entonces lo que hago es que te muestro las bondades, te muestro las bondades de lo que te voy a ofrecer. Aquí, nuevamente, falla ese aspecto, digamos, que he dicho antes que debe ser transversal a nuestra relación para poder generar confianza en el mundo digital, que es la transparencia. Falla la transparencia si no hay transparencia somos opacos. Donde hay opacidad no puede generarse la confianza. Y si no genera confianza yo no vendo ni un churro a nadie. Esa es la idea. Bueno, pues teniendo en cuenta los métodos de recopilación debemos de seguir nuestra estrategia. Y vuelvo a comentar, dependiendo del método tengo que estar en condición de informar también de los riesgos asociados a la propia recopilación. Otro elemento que creo que también es importantísimo ahora vuelvo a asociar a la calidad es el momento y la ubicación de la recolección de los datos personales. Es decir, cuándo tiene que aparecer el aviso en todo momento. Está claro que el aviso tiene que estar antes de la recolección del dato. Ahí pongo un típico cartel de zona videovigilada. Es decir, ¿dónde colocaríamos nosotros en un establecimiento físico este cartel? ¿En el interior? ¿Cuando vas a pagar y estás en el mostrador? ¿O colocaríamos este cartel en la parte exterior del edificio antes de que el interesado entre en las dependencias que están siendo objeto de grabación? ¿Cuándo debo informar? Es evidente que en el segundo los escenarios, no en el primero. Porque si a mí no me informas tenemos un problema. Y hay que informar antes. Entonces, pensar en este escenario y ahora lo llevamos directamente al entorno web. Y esto es un poco lo que antes comentaba también de cuidado con esta ligera sorpresa que la norma nos trae y que muchas veces va en contra de la cultura habitual que solemos tener en los sitios web. Fijaros, dice, por lo general los avisos deben proporcionarse antes. No es una regla tan condicional. Por lo general los avisos deben proporcionarse antes de que se recopile la información de identificación personal. Dice, por ejemplo, cuando la información de identificación personal se recopila en un formulario basado en la web, aquí pongo en negrita, la parte superior del formulario puede incluir el aviso de privacidad. Ahora, para un segundo, ¿dónde lo sueles ver cuando lo ves? ¿En la parte superior del formulario? No. En la parte inferior del formulario. Bueno, es interesante. Es interesante este planteamiento que hace ISO y que, sin lugar a duda, creo que tiene su propia razón de ser, porque hay determinados entornos, voy a comentar, no es una regla, es una buena práctica. Aquí estamos hablando de buenas prácticas y la buena práctica viene como consejo para evitar problemas a futuro. Entonces, el tip viene enviado por ese mismo punto en cuestión. Esto debería estar aquí arriba, ¿vale? No aquí abajo. esta semana pasada estábamos realizando una auditoría en un cliente y una farmacéutica y tenía un control de visitante digital y ese control de visitante me decía, oiga, ¿usted viene de visita o viene a prestar un servicio como empresa externa? No, vengo de visita. Ah, pues yo, pique usted acá y yo picaba. Le decía, identifíquese, pongan su nombre y su apellido y yo ya estaba asustado. ¿Para qué me piden los datos? Bueno, pues al final, ¿de qué empresa viene usted? ¿Ha pasado el COVID? ¿No ha pasado el COVID? ¿Está vacunado o no está vacunado? Y siguiendo adelante y digo, bueno, pues vale, en algún momento supongo que me van a avisar, ¿no? Yo digo, bueno, a ese cliente lo iba a auditar entonces me venía muy bien ver todo el itinerario del formulario, ¿no? Aparte no tenía en la documentación previa para la auditoría ese cliente no me había avisado de que estaba esa herramienta. Con lo cual me vino de maravilla descubrí que estaba la herramienta. Bueno, pues al final de todo el proceso después de la firma, porque me capturaba también la firma física, la rúbrica, ¿vale? se desplegaba el formulario explicando cuál era la finalidad. En realidad, en realidad no deja de ser sino este mismo orden. Es decir, primero te recojo los datos y cuando llego a la parte final, ¿vale? Llego a la parte final es cuando te estoy informando de cuál es la finalidad. Hombre, pues el mundo al revés, ¿no? El mundo al revés. Entonces, cuando hemos planteado la solución, le hemos dicho, bueno, esto hay que cambiarlo, ¿no? Cuando llegas ahí y se sirve visitante o empresa externa, lo primero que tiene que salir es un mensaje emergente explicando al menos la finalidad, indicando que al final del proceso se te explicara, habrá más información, pero al menos la primera capa informativa tendría que aparecer en el momento en el que haces clic y dice que eres visitante o clic cuando dice que eres una empresa externa que vas a realizar pues un servicio de mantenimiento técnico o vienes a limpiar las instalaciones, a mantener el aire acondicionado, a mantener el sistema eléctrico o cualquier tarea de mantenimiento que pueda estar externalizado. Fijaros, nuevamente, lo habitual y esto voy a comentar, no es que esté mal, está bien, porque al menos está perfectamente documentado en el mismo orden que he comentado antes que es importante, es decir, a nivel de peso primero la identificación del titular segundo la finalidad envío de mis publicaciones así como correos comerciales. Bueno, pues aquí se define en ese orden y tercero la legitimación. Bueno, gracias a tu consentimiento ya veremos si es así o no es así pero bueno lo que quiero comentar acá es el orden y la ubicación directamente en el formulario y aquí tenemos un formulario tipo de los que hay una compañera que se llama Marina que además se dedica a este mundo y de esto sabe bastante y ahí lo explica ella directamente oye, la finalidad del tratamiento ¿vale? explicada claramente en este caso en dos líneas y media oye, gestionar el alta a esta suscripción y remitir boletines periódicos con información y oferta prospectiva de producto y servicio es una frase corta tampoco quizás un poco más larga que la que hemos visto en el formulario anterior pero suficientemente clara para explicar ¿no? fijaros que es muy fácil ubicar cuál es la base de legitimación aquí viene esta en negrita aquí está en negrita y separada ¿vale? hay otras veces que utilizamos tablas las tablas a mí me gusta mucho utilizar tablas porque es muy gráfico es muy fácil de ubicar cada cosa pero la cuestión es el momento y en este caso lo lógico siguiendo el orden por ejemplo de lo que sería la información en un espacio físico sería antes de entrar eso no significa que una vez que esté dentro del establecimiento aparezca vuelvo atrás nuevamente la cartelería de zona videovigilada porque está bien recordar a los usuarios que están dentro de una zona videovigilada ¿vale? y cada X metros y sobre todo son zonas muy amplias como aeropuertos por ejemplo es un recordatorio de que hay videovigilancia en esos temas pero antes de pasar todo el perímetro de ese aeropuerto te habrás encontrado muchísima cartelería de este tipo diciendo cuidado esa zona está videovigilada esta zona está videovigilada es decir se te está informando con carácter previo antes de entrar en las instalaciones cogiendo esa idea la extrapolamos a los sitios web y voy a comentar lo ideal voy a utilizar el verbo que aparece aquí por lo general los avisos deben proporcionarse antes este es un cambio un cambio digamos de percepción con respecto al uso habitual luego también otro aspecto importante es que hay que informar cuáles son los usos que nosotros vamos a hacer de esos datos personales esto es tremendamente importante nosotros podemos definir los usos de la siguiente forma por ejemplo se va a usar tal cual oiga su dirección de correo electrónico para enviar el new letter punto solo para enviar ese tema y ahí no se va a mezclar con ningún otro elemento o resulta que se va a usar después de algún procesamiento que voy a realizar a través de técnicas de derivación injerencia inferencia perdón desidentificación o con una combinación de cualquiera de los tres anteriores bueno pues esto es evidente que aquí hay una técnica y esa técnica debe ser informada directamente al propio titular o por ejemplo si vamos a usar los datos de ese formulario en combinación con otros elementos cuántas veces nos sale alguna pantallita emergente en una página web ya no digo solo en el teléfono móvil vale en nuestra página web que en la que el responsable de ese sitio web quiere geolocalizarnos pues al final fijaros tiene la información del sitio web y además lo está combinando con el sitio físico en el que tú vives o desde el que tú estás realizando la transacción si a eso le añadimos por ejemplo otro elemento que son las cookies o tercero pues evidentemente lo que se produce son una serie de tareas de procesamiento de datos más complejo y que es evidente que yo como interesado al menos debo ser consciente antes de entregar el dato de que esos procesamientos se van a realizar o no es evidente que es así y luego hay otro tema adicional que luego veremos también un poquito más adelante es si vamos a utilizar técnicas de automatización para la toma de decisiones que puedan permitir por un lado la elaboración de perfiles vale y o por otro lado la clasificación bueno pues estos elementos también deben ser puestos a disposición pública en el momento repito en el momento en el propio formulario en la primera capa a veces informativa que afectaría directamente a la recolección de datos porque puede servir a mí de alerta para en un momento determinado no entregarte el dato por ejemplo si yo veo que puedes intentar elaborar perfiles o si yo veo que estás intentando además geolocalizarme esto a mí ya empieza a veces a preocuparte ese exceso de aparente necesidad de algunas organizaciones de sumar elementos digamos a su base de datos de procesamiento de datos y siguiendo con esta línea evidentemente con la geolocalización hay otro elemento importantísimo es decir oiga yo debo establecer dice este control dice la organización especificará las ubicaciones geográficas donde se almacenará y donde se va a procesar la información de identificación personal importante importante ya no solo ya veremos luego que en el siguiente apartado si vamos a realizar transferencias fuera de nuestro país de su estado sino donde están ubicados donde están almacenados mis datos en qué país pensemos que estamos en un entorno cloud y si estamos en un entorno cloud y estoy en un entorno por ejemplo de software bajo servicio ¿quién es el proveedor? ¿es el proveedor desde qué zona me está proveyendo directamente al servicio? ¿se sale del ámbito territorial de tu país? ¿lo sabe por tanto tu cliente? ¿ese cliente potencial le estás avisando de esa situación? por tanto creo que esto es un aspecto tremendamente importante pensar en un momento determinado que cuando estamos nosotros recolectando datos y esto es una serie digamos de ejemplos nosotros tenemos que tener en cuenta entre otras cosas los factores legales y regulatorios y por tanto las distintas leyes nacionales e internacionales que puedan afectar directamente a mi organización como recolector de datos pero también con aquellos interesados que desde sus países puedan ponerse en contacto conmigo y esto es importante por tanto identificar y avisar en un momento determinado donde yo estoy almacenando mis datos donde está directamente hospedada mi WESAV es importante también desde el punto de vista de la transparencia adelantándonos ya un poco al tema de las transferencias hablamos de la necesidad de indicar si vamos a realizar o no transferencias a terceros directamente en el curso o en las actividades ordinarias de la propia organización está claro que si yo voy a realizar por ejemplo transferencias o comunicaciones a terceros mirar este modelo es muy abreviado dice aquí sus datos no se accederán a terceros excepto por obligación legal no serán transferencias internacionales sin su consentimiento previo bueno pues aquí estoy avisando y estoy cumpliendo con este elemento pero pensar en un momento determinado que puede ser que para actividades de procesamiento hemos dicho oye me estoy apoyando en un entorno cloud ¿no? ese entorno cloud es de un campeón a nivel cloud ¿vale? pues a lo mejor yo tengo obligación de indicar cuál es y para hacer un ejercicio de transparencia que el destinatario de esos datos es mi encargado de tratamiento que es voy a poner un nombre como ejemplo Amazon Web Service Microsoft Word debo explicar ahí y si estoy en un entorno de alojamiento web pues voy a indicar quién es mi hospedador ¿por qué? porque mi hospedador es el que va a controlar el tráfico de ese entorno web y otros elementos asociados como pueden ser inclusive las propias copias de seguridad de ese entorno web y ahí hay datos datos personales de los interesados bueno esto es un elemento que afecta o no afecta la privacidad afecta o no afecta a la protección de datos de las personas claro por eso tenemos la necesidad también de informar aquello y si tengo una cadena de subcontratistas detrás también debería explicar al menos la tipología de esos subcontratistas si no puedo nominarlos a todos ¿vale? al menos sí la categoría de subcontratistas que tengo por detrás para que el cliente sepa o le ha interesado que efectivamente se van a producir divulgaciones comunicaciones a terceras organizaciones por lo menos que seamos conscientes nosotros de que eso está pasando con cada uno de nosotros llegamos a otro elemento que constituiría digamos el elemento de información que es el periodo de retención ¿derante cuánto tiempo voy a mantener yo tus datos en mis sistemas? es evidente que hay distintas obligaciones legales dependiendo de la propia tipología de datos dependiendo de la naturaleza de la propia operación de tratamiento de datos puede ser que esté afecto a una a dos o a veces hasta tres distintas normativas legales entonces pensando es necesario que nosotros informemos claramente de cuál es el periodo de retención o el periodo que nosotros estipulamos que concluiría el ciclo de vida del dato voy a poner un ejemplo ¿vale? pensar en un momento determinado que puede ser que hayan datos que un mismo dato puede estar en distintas operaciones de tratamiento vamos a poner por ejemplo que yo estoy bueno hemos hecho una factura ¿vale? hemos hecho una factura a un cliente y evidentemente resulta que yo por obligación legal debo guardar durante cuatro años estoy hablando del contexto español ¿vale? debo guardar durante cuatro años esa factura yo no sé si lo no sé si haremos estos datos están al día o no están al día pero bueno voy a poner como ejemplo cuatro años tengo obligación de guardar el documento contable sin embargo sin embargo del punto de vista de lo que es la materia contable y mercantil el periodo de conservación dice que puede llegar a seis años os pongo un ejemplo con respecto por ejemplo a los datos de los empleados ¿no? es decir yo por ejemplo la parte de infracciones en materia laboral lo máximo son tres años pero aquí tengo datos de un empleado pero aquí también cuando comunico la seguridad social oiga aquí son tres aquí son cuatro cuando estoy en tema de prevención de riesgos laborales que también tengo datos del empleado el mismo dato ¿vale? el mismo dato nombre y apellido al menos ¿vale? aquí son cinco años por poner un ejemplo y cuando yo le pago la nómina repito la nómina a ese trabajador hago el asiento contable y lo tengo en esta otra operación en esta otra actividad y aquí tengo otro periodo distinto de conservación de tiempo por tanto lo que nos dice es dependiendo de la actividad dependiendo de la finalidad es evidente que yo ya debo tener tasado y debo tener identificado el mapa de retención de datos al menos por imperativo legal y entonces debo estar en disposición siempre de comunicarlo y entregarlo y creo que es uno de los ejercicios primero que hay que hacer en cualquier país donde estemos ubicados es hacer este levantamiento digamos de periodos de retención que nuestra legislación nacional nos requiera esto es un elemento importante dentro de lo que llamaríamos nosotros el levantamiento de mapas de riesgos legales que tenemos que realizar para poder regular directamente nuestra actividad no todas las páginas web en los formularios se nos notifica el periodo de conservación de los datos y nuevamente eso implica una clara deficiencia voy a comentar que estamos analizándolo desde el punto de vista de una norma ISO que repito es voluntaria es transversal no es obligatoria para las organizaciones pero si nos marca las buenas prácticas y las buenas prácticas en función de los famosos 11 principios que tiene la norma ISO 29100 entonces las normas de derechos se basan fundamentalmente en principio el reglamento general de protección de datos tiene 6 principios en el artículo 5.1 y sobre esos 5 6 principios se construye todo el marco legal si nos vamos a la propuesta de la OEA también se trabaja con principios cuando nos vamos a la propuesta de la OCDE del año 1980 se enumeran 8 principios sobre los cuales se tiene que regular el tráfico internacional de datos personales y si nos vamos también a la red iberoamericana de protección de datos también se construye toda la propuesta a través digamos de una serie de numerales de principios que son los que ellos constituyen como elementos base a través de los cuales cimentar todo un proceso digamos de recolección de datos otro elemento ya una vez identificado el periodo de retención vale nos queda otro elemento detrás que es la necesidad de contar con la participación del interesado esto es un elemento a mí personalmente me gusta mucho dice la organización debe proporcionar información sobre los derechos del titular de los datos personales para qué para acceder a sus datos personales así como a su derecho para corregir o eliminar su dato por tanto todos nuestros avisos legales tienen que informar sobre los derechos que asisten a las personas y entre ellos por ejemplo si yo por ejemplo por circunstancia por sector me encontrase ante alguien que un tipo de cliente que de manera reiterada repito reiterada me va a realizar un ejercicio de derecho de acceso me va a decir oye yo quiero saber Leocadio qué información tienes tú mía y me toca este mes y al mes siguiente y dentro de dos meses otra vez me vuelves a estar tocando las narices con quiero saber qué datos son los que tú tienes mía oiga ante esa actividad repetitiva que es cargante desde el punto de vista administrativo para mi organización yo puedo por lo menos en el marco europeo y también el de ISO 29.184 así viene recogida la posibilidad por ejemplo de cobrar una tasa no ganar dinero con ello pero sí cobrar una tasa en relación a los costos administrativos que yo tengo en mi organización entonces si yo pienso en la necesidad de cobrar una tasa en el momento que yo voy a informar al interesado de su derecho le digo usted puede pedir una copia y puede pedir 20 no pasa nada pero que sepa que a partir de la tercera copia le vamos a cobrar nosotros X o por ejemplo hay gente que te dice mira yo quiero saber qué información tiene usted de mí pero además quiero que me lo envíes en un pendrive bueno como si los pendrive no lo regalaran a nosotros ¿no? en verdad que son muy económicos pero no nos lo regalan tanto el pendrive como el servicio de mensajería que hay que enviar físicamente se pendrive a un domicilio eso tiene una serie de costos bueno pues ese costo es el que yo voy a poder imputar yo lo tengo tabulado y lo puedo informar en mi sitio web entonces cuando alguien quiere ejercer su derecho de acceso de manera repetitiva antes probablemente de volver a tocarlo en la puerta como sabe que le vas a cobrar probablemente le servirá de freno de freno para que no vuelva a repetir directamente esa petición y te esté molestando y evidentemente no te dejes operar y trabajar directamente otro aspecto que hay que cubrir la necesidad de informar siempre del derecho de tutela que va a tener directamente el propio interesado hay que avisar a los interesados de dónde está la autoridad de control en el caso que nuestro país te cuente con una autoridad de control en materia de protección de datos y por tanto dónde puede presentar una queja y este es un modelo un formulario real en este caso de un pequeño consulta médica vale aquí he tapado los datos de identificación personal esto no porque evidentemente aquí está actuando como colegiado médico ya no deja de ser un dato personal aunque esté el nombre de esa persona ahí pero fijaros aparecen las finalidades la legitimación los destinatarios y aparecen los derechos y la parte final dice el usuario tiene derecho a reclamar ante la autoridad de control esto es lo que me está pidiendo aquí oiga si usted tiene una queja yo le usted puede presentar una queja directamente a la autoridad de control nacional caso de México el caso de Colombia el caso de Perú Argentina caso de Uruguay cuentan con autoridades de control el resto de países prácticamente ahora mismo están en desarrollo el primero del marco normativo y segundo de la aparición directamente bueno Brasil también tiene la aparición digamos y consolidación de la autoridad de control bueno si hay una autoridad de control en nuestro país pues entonces la obligación el consejo la buena práctica es que también facilitemos directamente esta información al usuario para que la conozca y se sienta digamos confiado a entregarnos esa información a nosotros información sobre el acceso a las elecciones realizadas para obtener el consentimiento a veces cometemos graves errores y graves errores me refiero al hecho de que cuando quiero recolectar el dato puedo tener la tentación de intentar querer utilizarlo para varias finalidades distintas y el control me dice oye la organización debe informar al interesado sobre dónde y cómo acceder a la evidencia preservada de la elección ejercida inicialmente y posteriormente revisada por el interesado junto con la fecha en la que se realizaron dichas elecciones pensar lo que esto implica por un lado yo tengo que tener en el espacio tiempo de la relación entre nosotros dos en el espacio tiempo tengo que saber en qué momento entraste en qué momento consentiste y para qué actividad consentiste he dicho antes yo tengo que guardar la trazabilidad de eso como si fuese un ticket como si fuese un ticket porque mañana cuando me pidas un derecho de acceso yo tengo que ser estar en la condición de entregarte con rapidez porque de lo contrario nos podemos perder en la biblioteca como el que está buscando una aguja en un pajar para encontrar en qué momento en qué día a qué hora entregaste me entregaste los datos y a través de qué puerta eso es un requisito pero fijaros que además dice y posteriormente revisada por el interesado esto que implica esto tiene muchísimo carga de profundidad significa que cuando yo estoy en un formulario estoy entregando datos yo como interesado a ti que tú eres el responsable tú estás recogiendo los datos mis datos qué tienes que hacer tú enviarme una copia de esos datos inmediatamente indicando a través quizás probablemente de un correo electrónico oiga don Leocadio Marrero nos acaba de entrar en nuestro formulario esta información suya con estos datos para esta finalidad tenga usted aquí su ticket yo reviso y en todo caso esté usted está usted de acuerdo si haga clic aquí hago clic y entonces empieza a activarse el funcionamiento de esa recolección de datos mientras el usuario al otro lado no hace el clic repito no empieza a realizarse la actividad de tratamiento qué es lo que permite ese tipo de envío permite generar trazabilidad permite la generación del ticket y por tanto veremos luego la posibilidad de utilizar elementos como la iniciativa Cantara que hablaremos brevemente luego o la posibilidad me voy a comentar de generar esa trazabilidad en el espacio-tiempo y por tanto estar en condición de atender perfectamente los ejercicios de derecho que esa persona nos quiera realizar en el futuro otro elemento hemos dicho oiga yo tengo que avisar de cuál es la base legal cuál es el justificante legal y eso nos dice hombre puede ser que sea el consentimiento o puede ser quizás el contrato bueno aquí he colocado distintas bases de legitimación seis que son las que aparecen en este mismo orden bueno no no es en este mismo orden pero bueno aquí aparecen directamente la está invertido este debería estar acá y está acá vale la base de legitimación que tenemos en la Unión Europea entonces tenemos que buscar cuál es la base si es el consentimiento sería acá si es a través de una relación contractual sería esta otra y aquí pongo yo un ejemplo dependiendo del país en el que nosotros nos encontremos vale es decir si estamos dentro de lo que sería el espacio económico europeo tenemos seis bases de legitimación que son estos este numeral que aparece en el reglamento si estoy en Panamá tendría estos distintos numerales con estas bases de legitimación en concreto que aquí aparece si estoy en Ecuador son estas ocho que están aquí con estas explicaciones que están acá y si estoy en Brasil pues tendría en principio estas diez bases de legitimación que son las que podría utilizar para generar una actividad de tratamiento y por tanto operar con los datos a través de un formulario o de cualquier otra actividad por tanto elemento importante he identificado al responsable he identificado la finalidad vale y lo siguiente evidentemente es esto tengo que identificar la base de legitimación oiga es a través del permiso suyo ya veremos cuándo se puede utilizar el permiso es a través de una relación contractual porque yo le voy a prestar un servicio por ejemplo usted va a acceder a un curso que yo le voy a prestar estamos hablando de esto es un elemento que es requisito de una obligación legal por ejemplo si quiero usted quiere comprar un producto que yo le vendo en mi sitio web evidentemente para comprar yo tengo que emitir una factura para emitir una factura necesito poner incluir una serie de campos que mi país me obliga a fiscalizar pues ahí esos campos serían por obligación legal tengo que identificar las bases de legitimación este es uno de los ejercicios más complejo más complejo y aunque aquí no aparezca así os comento que en la norma si aparece el numeral el listado el de la cláusula 722 de la ISO 27701 si aparece en asociado con el principio de responsabilidad proactiva en el reglamento general de protección de datos y aparece también de manera textual en la ISO 27701 me dice que cuando yo utilizo para un procesamiento de datos una de estas bases de legitimación una debo documentar el porqué utilizo esa base de legitimación y por tanto en un modo similar a lo que sería una declaración de aplicabilidad o un SOA donde nosotros explicamos qué control me aplica lo justificamos y cuando decimos este control no me aplica también lo justificamos ese ejercicio de exigencia que me trae la ISO 27701 dice usted explique y documente o sea determine y documente la base de legitimación esa documentación implica justificar por qué he escogido el consentimiento y no la relación contractual o precontractual y también habrá que determinar por qué he eliminado las otras bases de legitimación sería una buena práctica cuando yo hago este ejercicio y no lo hago a voleo como si fuese una ruleta rusa no lo hago directamente con un ejercicio así de suerte lo que hace es que todo esté perfectamente justificado todo esté perfectamente justificado reducimos nuestra exposición al riesgo al utilizar una base de legitimación que no es la correcta desgraciadamente este es el elemento que dentro del espacio de la Unión Europea mayor número de sanciones levanta y por el cual mayor número de sanciones económicas se está recaudando mayor cantidad de importe económico se está recaudando no por no utilizar una base de legitimación sino por no usar la base de legitimación correcta pensar que nos estamos equivocando en una de seis en una de seis podríamos haber utilizado perfectamente a lo mejor la obligación legal o el interés no, no hemos equivocado ese error nos coloca fuera directamente en un escenario digamos de tratamiento no lícito no lícito es decir ilícito y luego aquí está el otro tema al que antes he advertido dos veces que queríamos llegar el 5.3.16 hablando de los requisitos generales que tiene que recoger el consentimiento es decir el aviso la notificación me dice la parte final ojo la organización debe proporcionar información específica sobre los riesgos plausibles para los titulares de los datos sobre o donde el impacto en la privacidad la probabilidad de ocurrencia son altos o esos riesgos no pueden deducirse de otra información proporcionada al interesado wow wow oiga el riesgo debe comunicarse explícitamente repito el riesgo debe comunicarse explícitamente cuando por ejemplo cuando nosotros hemos diseñado la actividad de tratamiento probablemente en ese momento habremos determinado que esa actividad conlleva un alto riesgo a derechos y libertades pues si lleva un alto riesgo a derechos y libertades cuando yo quiera recoger los datos para esa actividad de tratamiento no solamente debo decir quién soy para qué voy a utilizar los datos suyos y además cuál es la base de legitimación sino que debería informar de cuál es el riesgo asociado el riesgo asociado fijaros que cuando hablamos en materia de protección de datos siempre hablamos de enfoque a riesgo enfoque a riesgos no estamos hablando de complayas de marcar casillas sí no sí no cumple no cumple no no análisis a riesgo hemos hablado de probabilidad e impacto probabilidad e impacto impacto y probabilidad estamos hablando de matrices de riesgo y me está diciendo oiga analiza el riesgo el riesgo para quién para la empresa no el riesgo para el individuo a través de ese procesamiento de datos entonces analiza el riesgo y si hay un riesgo para esa persona un riesgo alto para esa persona infórmale entonces cualquier escenario que conlleve en un momento determinado por ejemplo una evaluación de impacto oiga es que si estoy ante un alto riesgo me va a requerir un PIA ah pues si me requiere un PIA yo tengo que informar ya directamente al interesado de que evidentemente hemos realizado una evaluación de impacto y si quiere más información le puedo decir exactamente en la página web donde está directamente el informe o al menos el resumen ejecutivo de esa evaluación de impacto eso es ser transparente o no claro a lo mejor a la persona no le interesa leer ni va a entender lo que lo que contiene la evaluación de impacto bueno por eso no entregamos la evaluación de impacto completa sino un resumen ejecutivo el resumen ejecutivo es el resumen del análisis de riesgo que nosotros hemos preparado para la alta dirección en un lenguaje claro y comprensible la alta dirección no entiende de aspectos legales ni de aspectos técnicos solo de negocio entonces si hemos convertido todo el resultado toda la jerga de una evaluación de impacto a un lenguaje de proceso a un lenguaje entendible por la alta dirección ese mismo resumen ejecutivo podría ser difundido directamente por ejemplo en el sitio web podría ser una buena práctica generaría confianza sí o no pasa igual cuando estamos ante transferencias internacionales de datos donde tenemos que realizar también una evaluación de impacto sobre esa transferencia o cuando estemos utilizando por ejemplo la base de interés legítimo que nos está exigiendo oiga yo quiero utilizar el 6.1.E.F. del reglamento que es esto lo voy a hacer por interés legítimo y entonces lo que me dice la norma es que yo tengo que estar en condición de ponderar derechos o sea los derechos de la organización por un lado con los derechos y libertades del interesado y lo tengo que tener documentado el análisis bueno pues cuando nos encontramos ante esa situación pues podríamos también identificar diciendo hemos hecho una evaluación de interés legítimo en nuestra organización y si tiene usted mayor interés le podemos dar algún tipo digamos de información adicional vale pues eso todo lo que sea sea transparente bienvenido sea vale con esto concluimos la parte digamos del cuerpo del contenido de la notificación y pasamos digamos a la parte final que nos queda el 5455 que es la parte digamos del consentimiento el consentimiento es un elemento palanca y tiene que reunir una serie digamos de características transversales una de esas características es que a la hora de obtener el consentimiento lo tenemos que hacer de una forma justa de una forma demostrable repito yo soy el que tengo la carga de la prueba no el interesado vale transparente inequívoca irrevocable cinco características que al menos desde el mundo hizo nos está recomendando que debería tener como cualidades directamente nuestro consentimiento vamos a ver algunos de estos elementos que aquí se nos van a desglosar dice identificación de si el consentimiento es apropiado dice la organización debe identificar las situaciones en las que el consentimiento o el consentimiento explícito son apropiados y debe solicitar el consentimiento habrá momento habrá momento en que yo voy a utilizar una base de legitimación u otra si voy a utilizar el consentimiento debo saber claramente es obligación de la organización es una obligación del responsable del controlador de datos determinar por qué utiliza esa base y por tanto tengo que estar en condición de identificar si es apropiado o no el consentimiento si no es el apropiado pues probablemente entonces a lo mejor tengo que recurrir a otra de las bases legales que en mi país repito en mi país resultan en elementos habilitantes para poder gestionar directamente ese tratamiento que puede ser una necesidad contractual o precontractual el cumplimiento de una obligación legal la atención de intereses vitales el interés público el cumplimiento de una misión de interés público o el interés legítimo directamente de la propia organización ¿cómo debe ser ese consentimiento? tiene que ser informado y expresado de manera libre este control a mí me encanta dice la organización debe proporcionar suficientes detalles nuevamente aparecen las palabras suficientes suficientes detalles sobre el procesamiento de datos de identificación personal para que el titular pueda dar su consentimiento para procesamiento fijaros de una forma libre específica y con conocimiento y que además esté en condición de poder acceder y modificar o retirar fácilmente ese consentimiento bueno pues está claro ¿cómo puedo hacer esto? o sea ¿cómo puedo suministrar la información suficiente y estar en condición de demostrar yo que esa persona lo ha hecho de una manera libre y no de una forma coactiva? bueno pues por ejemplo podríamos colocar algún tipo digamos de casilla de verificación ¿vale? o podríamos invitarle a que presione un botón ¿vale? fijaros acá este elemento típico de lo que sería un club un contrato digamos de licencia de uso de usuario final donde le obligamos con este ascensor que está aquí a bajar y cuando está aquí hace clic en siguiente esto indica claramente al menos fijaros acepto los términos del contrato de licencia ¿vale? en este caso acepto la o entiendo directamente la finalidad de este tratamiento y automáticamente esta acción implicaría conciencia implicaría voluntariedad por parte del interesado aquí hay otro modelo directamente en el que bueno hemos dicho bajamos y le damos también a aceptar o este otro modelo donde nosotros tenemos opción de marcar una de las dos casillas y luego decimos aceptar e instalar aceptando directamente esa política eso es el punto claro aquí la cuestión es que hay que evitar caer en el error de que ese aviso no sea suficientemente claro y no sea comprensible si el interesado percibe que nosotros estamos utilizando algún elemento o alguna forma de coerción o de coacción ese consentimiento repito no habrá sido entregado de forma libre e informada ¿vale? al menos no reúne esta última cualidad que es que sea expresado de una manera libre y por eso antes hacía una advertencia cuidado con aquellos elementos que podemos tener la tentación de esconder el árbol dentro del bosque y caer en meter elementos de distracción para colocar las bondades encima y que el cliente no vea por tanto no perciba lo que hay debajo y por tanto se podría demostrar de manera clara que aunque esa persona en teoría en teoría es la que me ha entregado la información y está consintiendo esa información ese consentimiento no ha sido completamente informado y además no reúne el otro elemento cualitativo que es que no haya sido entregado de una manera libre ¿por qué? porque no ha existido esa transparencia directamente en la entrega directamente del dato algunos elementos adicionales para terminar este punto es mejor mostrar el aviso en la misma pantalla en la que se obtiene el consentimiento cuando no sea factible mostrar el aviso y la solicitud del consentimiento en la misma pantalla las organizaciones deben tomar otras medidas adicionales como un resumen de puntos del aviso dice la modificación y retirar del consentimiento debe ser tan fácil como lo fue el darlo voy a comentar el elemento que antes comentaba oiga es que no es lo mismo entrar a través de un personal computer que a través de una tablet y de luego no se nos distribuye el espacio igual que si estaba en un smartphone y todos los smartphones no tienen las mismas pulgadas de pantalla por lo tanto hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros trasladamos esa información para que el consentimiento sea informado y sea entregado de manera libre por eso se decía oiga pues a lo mejor lo adecuado es que al menos avise de algunos puntos clave antes de que la persona siga adelante sobre todo si estés interactuando desde un terminal que no permite la lectura completa de todo el aviso legal que yo he redactado para esa actividad en concreto bueno aquí nos estamos salvando ya de un bache y un problema importante asociado al 543 tenemos el 544 dice proporciona la información sobre qué cuenta está utilizando el interesado esta advertencia tiene su razón de ser en que nosotros cuando estamos navegando por internet y llegamos a ese sitio web repito cuando tú estás navegando en ese terminal que no sabemos todavía si es tuyo o de quién es pero a través de ese terminal tú has llegado al sitio web entonces yo una de las cosas que como responsable de tratamiento como responsable de ese website debo tener claro es que debo indicar claramente qué cuenta del interesado está solicitando que otorgue el consentimiento porque a veces tenemos cuentas tenemos distintos perfiles en nuestros navegadores o no es así tenemos distintas cuentas de correo electrónico activa y a través de qué perfil de qué cuenta fue a través de la que hemos entregado y si el equipo no es mío sino que es un equipo prestado y si el equipo además no es prestado es mío pero es de la familia y lo comparte también mi esposa y mis hijos pues ahí tenemos un problema porque podemos estar compartiendo el mismo PC y podemos estar compartiendo el navegador web manteniendo sesiones de todos ellos y ahí ahí eso es una realidad es una realidad que yo debo tener en cuenta cuando yo tengo una página web y estoy empezando a recolectar información por eso me dice oye la organización debe mostrar la cuenta de usuario o la identidad que se usa para dar su consentimiento importante ¿vale? importante si nosotros somos capaces de captar y recolectar ese dato tenemos que advertir a través de qué cuenta estamos recolectando o de qué perfil se está recolectando también ese dato es un elemento muy sutil tremendamente sutil muchas veces fuera del radar de los diseñadores e inclusive de los especialistas también en diseño web pero creo que es un elemento que la propia norma como buena práctica que siempre es nos está advirtiendo de esa realidad y sobre todo cuando estamos como he comentado compartiendo terminales entonces y muchas veces por ejemplo en el caso mío personal cuando estamos teletrabajando podemos estar utilizando sesión profesional o podemos estar haciendo en un momento determinado una sesión particular personal digamos de la navegación bueno pues esos elementos también va a ser o deberían ser tenidos en cuenta a la hora de de recolectado de ser recolectado por parte de responsable del tratamiento y si hay más de una finalidad pues si hay más de una finalidad entonces deberíamos obtener el consentimiento para asuntos relacionados con la privacidad por separado una base de legitimación o un consentimiento para cada una de las actividades que preveo que voy a poder realizar y no confundir en este escenario el consentimiento para el procesamiento de datos personales pensaba en un momento determinado cuando entramos a través de de un e-commerce ¿vale? no confundamos la recolección de datos personales con las condiciones generales de contratación del servicio oiga voy a comprar una librería online ¿cuáles son las condiciones de contratación? yo acepto esas condiciones de contratación las condiciones económicas las condiciones de envío las condiciones de devolución del libro ¿vale? pero eso es una cosa y otra cosa bien distinta es el consentimiento para que yo que soy una librería online recolecte tu dato en internet ¿vale? desde tu domicilio desde tu terminal hacia mis servidores entonces no confundamos churras con merina hay que aceptar hay que recabar el consentimiento para procesamiento de datos y también la persona deberá consentir las condiciones generales de contratación cuando estamos en entorno e-commerce por favor no mezclemos conceptos e intentemos por favor generar digamos una DMZ entre una zona y otra para que no haya un error de percepción por parte del usuario que quiera entregarnos los datos estamos terminando nos queda un par de cositas nada más algunas condiciones generales importantes nuestros formularios tienen que identificar claramente de qué campos son obligatorios de qué campos son voluntarios aquí lo tengo perfectamente marcado en un modelo tipo donde los asteriscos me dicen con claridad qué campos son obligatorios para seguir adelante y lo estoy identificando aquí claramente como campos obligatorios y luego hay una serie de campos que aparece aquí en este recuadrito en verde que son campos digamos voluntarios y no aparecen premarcados bueno pues esto esto es importante porque yo tengo que explicarle al interesado que si no contesta a cierto elemento que yo es obligatorio yo no puedo prestar el servicio es un condicionante para esa prestación de servicio o esa entrega directamente de pronto es un elemento que condiciona directamente el envío aquí lo tengo otro a serie de ejemplos campos obligatorios o aquí hay un ejemplo que no aparece fijaros marcado con un asterisco que campos son obligatorios pero si aparece fijaros aquí a la derecha que dice que oye la fecha de nacimiento es un campo opcional bueno esto es una manera inversa de hacer lo mismo lo cierto es que al final la persona sabe qué es lo que debe marcar o qué es lo que no debe marcar a la hora de realizar el envío y luego hay otro aspecto que genera duda me preguntan muchas veces qué pasa cuando ya tengo ya el consentimiento de esa persona necesito confirmar nuevamente el consentimiento necesito obtener de nuevo el consentimiento a cierto a intervalos de tiempo pues lo cierto es que en principio no vale solo se requiere un nuevo consentimiento cuando existe un cambio en las condiciones bueno pues ahí está algunos modelos que podemos utilizar por ejemplo cuando mandamos comunicaciones automáticamente podemos dar la opción a la persona de que actualice datos por ejemplo bueno pues eso es una una opción cuando mandamos un correo la opción digamos de darse de baja del propio servicio es una manera también de facilitar esto pero no es a veces la mejor práctica estar recordándole continuamente al cliente que debe darnos el consentimiento porque eso también termina por aburrir al interesado y no es cuestión de eso pero si cuando hay una variación directamente las propias condiciones de prestación del servicio y esto evidentemente dice que cuando hablamos de puntualidad nos fuimos al punto es decir la organización deberá obtener el consentimiento del interesado de manera oportuna antes lo comentábamos creo que el factor temporal es muy importante es decir saber en qué momento debo yo hacer la solicitud es clave es estratégico para no confundir dice el dicho que no pongamos el carro delante de los bueyes pues a veces nos encontramos actividad de tratamiento que a la hora de obtener el consentimiento lo hacen justo al revés empiezan con la actividad y luego intentan recoger el consentimiento del titular si es eso ahí nos estamos equivocando cuando la norma me dice que debe ser oportuno es un adjetivo dice que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene bueno pues esa es un poco la condición hagamos las cosas a tiempo y cuando conviene hacerlo y ya para terminar por último nos queda qué pasa cuando hay un cambio en las condiciones de prestación de servicio con un cliente y no tengo el consentimiento para una situación en un escenario concreto pero ahora hemos cambiado nuestra manera de proceder cómo actúo yo con mi entorno web pues este apartado 5.5 que es el apartado final que es muy cortito de la norma me dice que puede ser que sea necesario volver a dar el consentimiento vale si evidentemente hay una modificación del estatus original pues lo obvio lo justo para ese procesamiento de datos es que vuelva a pedir directamente el consentimiento al titular hay escenario dice la organización deberá informar al titular cuando se actualice el contenido de su aviso evidentemente por ejemplo cuando cambiamos los datos de contacto del controlador cuando se produce un cambio sobre quién es el punto nuestro de contacto digo lo del punto de contacto porque ese es el lenguaje que utiliza ISO para identificar al oficial de protección de datos por ejemplo en ISO 27701 se dice que las organizaciones tienen que nombrar un punto de contacto y dice la nota al pie de la página que en algunas legislaciones en algunas legislaciones jurisdicciones perdón al punto de contacto se le llama oficial de protección de datos o delegado de protección de datos se cierra la nota vale bueno pues si hay un cambio en la forma de camos de contactar pues deberíamos nuevamente avisar o cuando se produce en cambio en los destinatarios o categorías de destinatario o cuando se produce en cambio en el periodo de retención de los datos aquellos elementos que pueden afectar directamente a la relación entre las partes deberían ser al menos avisados del cambio directamente de esa información yo digo muchas veces esto en el mundo digital es más fácil que en el analógico si un cliente tiene que interactuar con nosotros a través de nuestra página web y se necesita el login el password es decir tiene que loguearse en nuestra página web pues la siguiente vez que vaya a actuar si nosotros hemos provocado un cambio en las condiciones lo primero que le va a salir es una pantalla emergente una pantalla con las condiciones la política la descripción explicando los cambios que se han producido e indicarle las consecuencias de aceptar o no aceptar directamente esas nuevas condiciones ¿vale? ese sería digamos el modo de operar en un entorno web por ejemplo donde nos permite la identificación ¿no? y evidentemente habrá situaciones he comentado que podamos ser que sea necesario renovar el consentimiento habrá algunos momentos en los que puede ser que sea así ahí pongo ahí en rojo en ese lineal con líneas discontinuas dice cuando se solicita un nuevo consentimiento y no se recibe respuesta ¿qué pasa? pues hay que suponer que esa persona ha retirado el consentimiento original repito ante el silencio administrativo por parte de un usuario cuando nosotros necesitamos renovar el consentimiento el silencio se tiene que interpretar aquí como cese 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 o retirada del consentimiento cese de la autorización o retirada del consentimiento para el tratamiento de datos personales digo porque esto es una pregunta que muchas veces se suele evacuar directamente a los departamentos y oye ¿qué hago con este escenario? es que no hay es que no me interesa perder cuentas de correo electrónico sí pero es que esa persona con su silencio está poniendo manifiesto que no tiene interés interés en que nosotros sigamos contactando con ello entonces hay que interpretarlo de esa forma es lo prudente porque de lo contrario nos podríamos situar en escenarios complejos voy a intentar abreviar la parte final estamos ya bastante llegando al límite de lo que sería el taller aunque estéis calladitos todos no levantáis la mano no sé si es que no no hay opción de levantar la mano pero bueno estamos en la parte final y llegamos a algo que a mí me gusta también muchísimo que es y ha hecho antes referencia que es el famoso ticket o recibo de consentimiento un elemento que brilla por su ausencia pero que es una imperiosa necesidad el que nuestro sitio web se doten de esta herramienta se trata de tener la capacidad de registrar el consentimiento de poder asignar por ejemplo un ID directamente a ese ticket de poder generar la capacidad de que esas personas puedan en todo momento identificar el momento en el que realizó directamente esa transacción con nosotros se trata de tener una especie digamos de registro digital de la interacción o de las interacciones del consentimiento en línea por parte del usuario de nuestra página web y eso casa con una iniciativa que antes he comentado que se llama la iniciativa Cantara y esta iniciativa lo que pretende es desarrollar un estándar de privacidad que permita el registro del consentimiento en un formato común un formato estructurado abierto e interoperable basado en los códigos y las buenas prácticas de la industria de tal manera que nos permita a los responsables contar con una auténtica gobernanza de los consentimientos recabados y garantizar la trazabilidad esto es un poco el espíritu de esa iniciativa Cantara y que podría de una manera u otra dotarnos de esta capacidad pensar en estas preguntas y pensar si ahora mismo a día de hoy tu organización tiene esta capacidad nos pregunta ¿está claro para todas las partes que están celebrando real o efectivamente un contrato legal aunque la experiencia del usuario no parezca un contrato legal por ejemplo no hay una ceremonia de firma ¿es este arreglo justo y razonable? ¿existe un desequilibrio de poder entre las partes asimetría? ¿son claros los derechos y las obligaciones para las partes? ¿se comunican claramente las implicaciones del acuerdo y la contraprestación del servicio? ¿tiene ambas partes las mismas oportunidades para el mantenimiento de los registros? ¿cómo se gestionan las actualizaciones y los cambios? ¿se desea una amplia interoperatividad en este segmento? ¿tiene la parte información suficiente para ejercer su derecho en un momento posterior o para cambiar de opinión? son algunos requisitos que deberíamos en este mapa conceptual incorporar nosotros dentro de lo que sería ese elemento ese ticket que nos permitiría directamente incorporar digamos tres propiedades al mismo primero es campos de tracción de recepción del consentimiento un segundo elemento son los campos de parte de transacción del consentimiento y un tercer elemento es los campos de datos recopilación y uso y esto nos lleva a un elemento que se ve aquí perfectamente identificado en esta imagen es decir la persona cuando entra directamente en mi página web yo automáticamente estoy en condición de asignarle un ID único un ID que soy capaz de compartir con él y que a partir de aquí sería como su llave fijaros que aquí habla también de una llave pública nosotros podemos tener una trazabilidad completa de toda la transacción de todas las transacciones en el futuro identificando de manera clara e inequívoca directamente a su usuario y además vamos a darle probablemente oportunidad a través de esa generación de esa llave la oportunidad de que él también pueda participar de la estructura de la modificación de la calidad de los datos que nosotros tenemos en nuestro soporte porque él va a poder modificar algunos de los datos cuando entra directamente en nuestro dispositivo y además además quedan perfectamente identificadas las categorías las bases de procesamiento las categorías de datos personales y evidentemente los propósitos primarios o los propósitos secundarios que efectivamente vamos a poder utilizar ahí entonces una iniciativa que se lleva desarrollando de tiempo la ISO 29184 viene precisamente a dar pistas sobre cómo se puede ayudar a resolver este elemento que creo que es vital que es la generación del ticket y quedaría muchas cuestiones aún por resolver por madurar en los mercados y creo que a todos nos gustaría tener esa capacidad de saber oye y cuándo te entregué yo los datos y qué datos te entregué independientemente de que en el momento que yo te entregaron los datos tú me mandaste un ticket pero la cuestión es yo puedo verificar todo eso tengo algún elemento digamos que me genere trazabilidad pues sí a través de ese ID que me permite me va a permitir a mí en todo momento generar un poco la navegación y todo mi comportamiento en internet no sé si hasta aquí hay alguna pregunta algo que os gustaría plantear porque tengo una parte final que estoy en el de borde de tiempo y sé que algunos tenéis que queréis entrar a otro de los talleres vale pero tengo aquí una cosita que igual puede ser interesante entonces si queréis que lo aborde o paramos ya directamente el taller entramos en la parte digamos de preguntas y respuestas estoy a vuestra disposición sigo sigamos sigamos seguimos vale pues nada seguimos solamente por esto son 8 slides más o menos y voy a intentar explicar podríamos haber hablado de cookie podríamos hablar de otros elementos y bueno se me ha ocurrido en principio hablar de un segundito vale se me ocurrió hablar de los chatbots porque es un elemento que está asociado evidentemente a las páginas web que está llegando y está proliferando tanto por parte de administraciones públicas como por parte de las entidades privadas y esto genera también una situación digamos de anomalía en el sentido digamos de lo que es el escenario en el que nos tenemos que mover un elemento nuevo genera un poco de confusión y no sabemos exactamente cómo operar entonces llegamos a este punto y un chatbots compatible con protección de datos por ejemplo en el marco de lo que sería el reglamento general de protección de datos vamos a ver como buena práctica hay que empezar por definir los objetivos que debe cumplir un chatbots directamente para que CASE esté en armonía y sea respetuoso con derechos y libertades de los ciudadanos entonces la perspectiva hay que mirarla desde dos ángulos la perspectiva al usuario lo primero importante informar sobre la política de privacidad del chatbot muy similar a lo que deberíamos hacer con un operador de un call center es una idea que puede ser interesante desde el punto de vista digamos de hacia el usuario dos pedir al usuario el consentimiento de cesión de datos y aprobación de la política de privacidad y el tercer elemento para que se trabaje CASE directamente con el espíritu del GDPR es informar al usuario de sus derechos y ejecutar los derechos que el usuario le pida es decir esos son al menos los elementos básicos que deberíamos tener presente desde el punto de vista digamos de a disposición poner esa información digamos a disposición del interesado cuando vamos a utilizar este tipo de dispositivos más o menos invasivos más o menos IA incorporada y del punto de vista de la empresa evidentemente informar informar en formato auditable que se ha realizado la información sobre la política de seguridad recuperar el consentimiento realizado por el usuario de forma auditable informar sobre quién ha accedido cuando y cómo a la información almacenada en formato auditable informar sobre intentos ilícitos de acceso a la información disponible e informar sobre la ejecución de los derechos y resultados por parte del usuario fijaros que hablamos de doble enfoque evidentemente hay un enfoque hacia el exterior y hay un enfoque hacia el interior porque nosotros tenemos que estar en la condición repito de demostrar el artículo 5.2 del reglamento se llama accountability se habla de responsabilidad proactiva en México y en en Colombia se llama responsabilidad demostrada y entonces un poco la accountability viene siendo algo así como responsabilidad proactiva y demostrada sería un poco la simbiosis de lo que vendría a ser un poco el espíritu de rendición de cuenta del account que viene ahí en ese principio bueno pues el reto del chatbot compatible con el GDPR es conseguir los objetivos marcados manteniendo por un lado la usabilidad y las características del canal y esquivando las limitaciones que pueden tener la plataforma tecnológicamente utilizada por tanto fijaros que es un poco el reto modelar el diálogo de una forma clara y comprensible con el usuario buscar el equilibrio entre elementos conversacionales y la lectura de documentos discriminar entre datos personales normales y datos personales de protección específica como son los de categoría especial o comúnmente llamados datos sensibles almacenar consentimiento del usuario de forma en un formato auditable almacenar histórico conversacional acorde al consentimiento dado por el usuario o en este caso anonimizar la información sin consentimiento sería la otra opción traspasar a otro sistema solamente la información con consentimiento almacenar el histórico de ejecución de derecho documentar y redirigir peticiones de GDPR referente a datos no manejado por el chatbot ofrecer interfaz de programación API para poder consultar la información auditable desde otra aplicación y estar en condición de poder exportar el fichero requerido bueno ya esto creo que cuando enumeramos estos elementos que desde el punto de vista mía como organización cuando quiera utilizar un chatbot debo estar en condición de cumplir con todos esos elementos pues hombre esto requiere un buen ejercicio de comprensión del riesgo de un buen presupuesto adicional porque no va a valer cualquier herramienta de chatbot y evidentemente tendré que establecer un muy buen criterio de selección quién va a ser el proveedor y luego entraríamos en otros problemas a partir de aquí voy a contestar seis preguntas creo que son seis no me equivoco de manera rápida primero ¿se requiere una política de privacidad para un chatbot? hay dos situaciones en las que sí se requiere uno si recopilamos datos personales de usuario hay leyes internacionales o nacionales que pueden afectarnos y va a requerir una política de privacidad y dos si su chatbot opera dentro de un marco que requiere una política de privacidad como parte de sus términos o condiciones de uso entonces la plataforma le pedirá que proporcione una política de privacidad por ejemplo el caso de utilizar una herramienta como Facebook Messenger requiere que cualquier chatbot utilizado incluya una política de privacidad y luego he comentado pensar en un momento determinado esto he hecho una pequeña captura rápida de cuatro entornos regulados el primero de esos entornos nos va directamente a una normativa del estado de California en Estados Unidos que tiene una normativa que se llama la CALOPAP que es la ley de protección de privacidad en línea de California que establece un requisito y me dice si se recopila y utiliza información personal de un usuario ubicado en el estado de California una política de privacidad debe estar presente ojo la pregunta es cuando tú lanzas una página web tú puedes evitar que un usuario de California acceda a tu sitio web como eso no tenemos posibilidad de poner frontera entonces cuidado porque sabes esta normativa requiere una política de privacidad y esto que implica para ti te lo pongo acá esto significa que si recopila información del usuario a través de Chapo y este se encuentra en California debe incluir una política de privacidad para asegurarse que cumple con la CALOPAP no importa en qué país se encuentre su negocio se aplica la normativa pensemos en la PIPEDA de Canadá nos dice requisito las empresas deben informar a los usuarios qué información personal se va a recopilar y por qué se va a recopilar ¿requiere una política? sí Australia la ley de privacidad de Australia del año 1988 que enumera trece principios requisito el primero de los requisitos fijaros primer principio cubre la gestión abierta y transparente de la información personal incluida la política de privacidad ¿requiere una política? sí y si nos vamos al espacio de la Unión Europea el primer principio requiere un procesamiento justo, legal y transparente se ha hablado del principio lícito lealtad y transparencia por lo tanto requiere una política de privacidad ¿y eso a dónde me lleva? primero a tener una política segundo necesito una base de legitimación si estoy dentro del espacio de la Unión Europea puedo utilizar en el caso de un chapó estos son los tres escenarios posibles de las seis bases de legitimación que voy a poder utilizar 6.1.a es decir la persona me da el consentimiento 6.1.b dependiendo del escenario cuando estamos en el cumplimiento de una relación contractual o 6.1.f cuando encuentro un escenario donde yo como responsable manifiesto tener un interés legítimo esas son las bases de legitimación luego a partir de ahí hay que pensar en los roles los roles que eres portero defensa centrocampista delantero eres entrenador eres el fisio eres el médico o eres el lutillero esto tiene importancia cuando estamos hablando de un chapó fijaros los roles que nos pueden aparecer por un lado nos puede aparecer por un lado el proveedor el proveedor tecnológico de la herramienta que puede ser que además sea explotado el chapó a través de un tercero entonces fijaros me aparece la figura del proveedor versus la del propio desarrollador y por otro lado hay que pensar en la relación jurídica entre estos elementos pero también hay que pensar en la relación jurídica entre mi cliente y yo como portador digamos de la página web en la que estoy utilizando un chapó que es de un proveedor pero que ha sido implementado en mi entorno web a través de un desarrollador si a eso añadimos otro elemento más complejo que antes hemos comentado que es ¿y dónde está en qué país está ese proveedor? ¿y en qué país está ese desarrollador? ¿cuál es el nivel de información que va a poder acceder? ¿podríamos encontrarnos ante una transferencia internacional de datos? pues probablemente probablemente podría aparecer por tanto ¿qué necesito? regular contractualmente el tratamiento de datos entre las partes es un elemento clave entonces en el caso del proveedor desarrollador si podemos estar en un marco lo veremos a continuación de un contrato de encargo de tratamiento hay una regulación específica lo pongo abajo que lo explicita el artículo 28 del propio reglamento general de procesos de datos es decir dice que hay que únicamente ahora me dice el artículo 28 que únicamente debemos escoger aquellos proveedores que estén en condición de garantizar el nivel de el nivel de riesgo que yo he aceptado para las distintas actividades y por tanto están en condición también de poner manifiesto una actitud proactiva y el establecimiento de medidas de seguridad que yo necesito para realizar esa actividad y dos hay otro elemento que creo que es importante aquí lo pongo acá dice toda la información no personal que se ha incluido en el chatbot para su entrenamiento puede resultar muy valiosa para el proveedor aquí ha entrado acá pero puede ser muy valiosa para este señor dado que se podrá utilizar la misma para el desarrollo y entretenimiento o entrenamiento de otros sistemas similares para sus propios clientes por lo que debemos regular asimismo de quién será la titularidad de dicha información que se está gestionando acá y en su caso qué posibilidades de uso tiene ese proveedor tecnológico por ejemplo información agregada o información anonimizada no sujeta en todo caso al ámbito de aplicación del propio reglamento de general de protección de datos bueno acá explico un poco en el caso de que estuviese en una necesidad de redactar ese contrato de encargo de tratamiento las características que debería tener ese modelo de contrato y ya por último para ir concluyendo creo que otro elemento que es básico cómo gestiona el depósito de cookies que va a ser necesario para el chatbot hay que tener en cuenta las propias obligaciones desde el punto de vista del marco europeo nos está explicando y de otros marcos también se va a recoger con características bastante similares aquí hay dos posibilidades que se nos presenta o bien el operador desea poder colocar una cookie antes de que se active el chatbot entonces deberá en ese caso obtener el consentimiento previo del usuario que entonces en todo caso repetimos la característica del consentimiento es que debe ser libre específico informado e inequívoco no puede ser coactivo ese es el escenario uno en la que yo voy a colocar un cookie y dos la cookie solo se coloca cuando el usuario activa el chatbot por ejemplo haciendo clic en la ventana de conversación que se muestra anteriormente o haciendo clic en un botón que activa explícitamente la apertura del chatbot es entonces lo estoy leyendo textualmente estrictamente necesario para la prestación de un servicio de comunicación en línea a petición expresa del usuario y por tanto no requeriría digamos el consentimiento del usuario y la base sería por ejemplo en este caso a lo mejor la base legal sería el C1B ¿vale? sería la legitimación ¿por qué? porque sería necesario en este caso para prestar el servicio a través digamos de esa relación contractual asociada a la prestación de ese servicio con el propio usuario ¿cuánto tiempo podemos conservar los datos? pues el tiempo necesario ¿vale? el tiempo necesario que como responsable en base al análisis voy a comentar naturaleza alcance contexto y tecnologías nos afecte a cada uno de nosotros y debemos determinarlo antes para cuando debamos informar hacerlo con propiedad y con digamos con exactitud que creo que es el otro elemento que sustancia ahí y las dos últimas slides las dos últimas ideas ¿qué pasa cuando interactuamos a través de un chatbot que podría conllevar la toma de decisiones automatizadas y que por tanto podrían afectar a un individuo? bueno dentro de lo que es el modelo regulatorio europeo si estuviésemos en el escenario de una conversación con un chatbot sin intervención humana por sí sola ¿vale? no se puede conducir a decisiones importantes para el interesado como por ejemplo rechazar una solicitud de crédito en línea o aplicar tasa más alta o no poder solicitar un puesto de hecho en el propio reglamento europeo en el artículo 22 la toma de decisiones automatizada está por defecto prohibida salvo salvo que estemos en alguno de los escenarios de excepcionalidad que son los que se enumeran abajo que es cuando la persona haya dado su consentimiento explícito o la decisión es necesaria para la ejecución de un contrato entre la persona y el responsable o la decisión esté autorizada por el derecho de la unión europea o por el derecho del país en el que yo pertenezco directamente y la última pregunta acá antes lo hemos comentado ¿qué hacer en el caso de recopilación de datos sensibles? hay que partir del hecho de que como regla general en el marco de la unión europea la recopilación de datos de categoría especial está prohibida por defecto es decir solo podemos llegar a recoger esos datos cuando estamos en alguna de las excepciones contempladas en principio en el artículo 9 para los datos por ejemplo que afectan a opiniones políticas sindical religiosa o información relacionada por ejemplo con la salud entonces ¿puedo recopilar esos datos a través de un chatbot? bueno hay que plantearse aquí algunas cuestiones y aquí hay al menos dos escenarios posibles el primer escenario si la recogida es previsible y el tratamiento es pertinente hay que plantearnos un escenario favorable ¿vale? por ejemplo estoy es un chatbot que se dirige a pacientes ¿vale? se dirige porque es un centro clínico o tiene una especialidad desde el punto de vista sanitario o estoy realizando ciertos estudios sobre me refiero estoy controlando ciertos aspectos por ejemplo con respecto a salud pública bueno es evidente que guste no guste ya sabemos directamente que ese responsable de tratamiento tiene una finalidad concreta y es probable que va a recabar datos de categoría especial en ese escenario bueno pues ahí hay un escenario digamos de previsión de que así sea y por tanto hay que tener en cuenta un elemento común entra dentro de las excepciones es decir es un tipo de organización que puede cumplir perfectamente con el artículo 92 y por tanto puede salvar la prohibición expresa que tiene el resto de responsable pero aquí hay una una advertencia si yo estoy tratando datos de salud que es una categoría especial y lo estoy utilizando a través de recabando a través de un medio tecnológico muy disruptivo como es un chatbot que puede estar utilizando major learning que puede estar utilizando inteligencia artificial es muy probable repito es muy probable que estemos ante un elemento tecnológico que infiera un alto riesgo a derechos y libertades por ese tratamiento por tanto estaríamos en uno de los elementos que probablemente deberíamos conducirnos a la realización de una evaluación de impacto de esa herramienta antes de empezar a utilizar de hecho en su guía de digamos en su árbol de decisión que la CENIL la autoridad francesa ha puesto a disposición pública para saber cuándo un usuario debería tener obligación de realizar una evaluación de impacto en esa ruta enumera al menos nueve escenarios y de momento que nosotros cumplimos con dos de los requisitos de esos nueve repito dos de los nueve tendríamos obligación de realizar una evaluación de impacto y ya uno de estos uno de esos elementos ya aparece en el ecosistema con lo cual solo nos falta uno más para que estemos en la obligación y luego hay otro elemento que creo que es importante no es a veces necesario llegar al punto de que estemos ante un requerimiento legal para realizarlo creo que es una buena práctica cuando nos encontramos ante esa conjunción de elementos excepcionales que por sí solo deberían justificar la realización de una evaluación de impacto pondría manifiesto nuestra diligencia nuestra fe buena fe nuestra proactividad y evidentemente nuestro ánimo de ser transparente y respetuoso con derechos y libertades y el segundo escenario ya que concluimos es si la recogida no es previsible bueno pues entonces apuntamos a dice los chapos a menudo ofrecen un método de escritura gratuito pueden ser requeridos para procesar datos confidenciales proporcionados directamente por el usuario sin el controlador o su contratista lo haya anticipado a veces colocamos un formulario campo libre y esa persona de manera libre yo no lo preveo que me vaya a meter datos de categoría especial pero como es un texto libre me puede contar pues desde qué fe profesa vale cuál es la filosofía de vida que sigue cuál es su orientación sexual a qué partido político vota y la pregunta es yo eso no lo puedo prever no si tengo una herramienta que dejo la opción de campo en blanco entonces qué puedo hacer pues entonces como eso es un riesgo eso es un riesgo que me puede entrar datos muy sensible para mi organización lo que debo hacer es intentar hacer aplicar técnicas que me permitan reducir esa opción y evidentemente una de esas herramientas sin lugar a dudas es el principio de minimización de datos ese principio de minimización de datos podrá ayudarnos perfectamente a gestionar directamente este riesgo yo he dicho una de las cosas hay que intentar huir en la medida lo posible de formularios abiertos porque este riesgo existe y es un riesgo real que puede afectarnos y además asumimos unas responsabilidades para las que nuestra organización con carácter previo ni tiene una estrategia ni tiene una táctica para resolverlo y sin estrategia y táctica estamos fuera de juego podemos estar a los pies de los caballos por tanto ¿qué puedo hacer cuando me encuentro en este escenario? primero punto comunicarlo advertirlo es decir antes de cualquier uso del chatbot una advertencia que invita a las personas a abstenerse de comunicar datos confidenciales ¡pum! por favor no incorpore aquí información de salud afiliación religiosa opiniones políticas o cualquier elemento de este elemento de estos aspectos eso es una advertencia dos estableciendo un sistema de purga inmediato ¿vale? o al menos de forma regular para evitar digamos la retención de estos datos sensibles en el sistema esto es un tema hay que tener en cuenta que estamos hablando de un elemento de automatización que estamos incorporando en nuestra página web y que no está siendo atendido por una persona si está atendido por una persona se va a dar cuenta rápidamente de ese tema pero si no podemos estar recopilando datos si utilizamos un sistema automático automatizado lo que debemos tener es una herramienta digamos un control que nos permita en todo caso de manera periódica repito a lo mejor una vez al día dependiendo del volumen o una vez a la semana purgar o limpiar o eliminar de nuestro registro digamos de información captada a través de un chatbot eliminarlo directamente del registro porque vuelvo a comentar es una información a través o para la cual nuestra organización ni tiene diseñada una estrategia ni tiene diseñada una táctica desde el punto de vista de la gestión de riesgos por tanto estamos colocando una mina dentro de nuestra organización y evidentemente estamos muy cerca de producir una violación de algunos de los principios en materia de protección o de privacidad en un entorno web bueno eran dos horas he estado dos horas 24 es raro que me extienda muchísimas gracias por vuestra atención con esto acaba lo que es la presentación pero no el taller vale es decir yo creo que es la hora de que podáis participar si queréis es la hora en la que podéis preguntar comentar cuestionar y si tenéis si queréis podéis levantar la mano y yo voy dando paso de una manera ordenada todos a la vez no por favor si no damos conclusión alguna pregunta alguna cuestión alguna duda yo no sé creo que hay cosas en el chat pero yo no no tengo oportunidad de verlo vale no sé si hay alguna pregunta no veo ninguna por aquí o por lo menos no soy capaz de verlo Elvis por favor hola buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo está? una consulta ¿qué tipo de riesgos puede haber si es que se acepta los cookies de una página web porque a veces te piden habilitar todos los cookies y no te dan opciones de que tú puedas deshabilitar los que tú solo quieres entonces ¿qué tipo de riesgos puede existir en ese caso? bueno siempre que cuando hablamos de en temas de privacidad en temas de protección de datos aquí hay dos tipos de riesgos el primero de los riesgos es hacia el interesado ¿vale? y el segundo de análisis de riesgos es hacia la propia organización cuando hablamos del primero de los enfoques el análisis el riesgo hacia el interesado evidentemente lo que está pasando es que vamos a recopilar información de la cual no tenemos el consentimiento ese consentimiento voy a comentar a ver aunque alguien diga que sí es coactivo totalmente coactivo no ha sido expresado de manera libre y por tanto no reúne las cualidades que deberían calificar a esa actividad de tratamiento deberían activar la posibilidad de actuar y utilizar ese dato si no tenemos ese elemento cualitativo ahí es evidente que no tendríamos nunca justificación para poner en ON en encendido esa actividad de tratamiento y dos el enfoque desde el punto de vista del riesgo de la organización por un lado no podemos encontrar en el caso de estar en un país que conté con una normativa enfrentarse directamente a los órganos regulador en el caso europeo pues tenemos evidentemente las distintas autoridades de protección de datos que además se han manifestado de manera tremendamente clara en cuanto a esto lo digo de lo de clara entre comillas porque llevamos un baile de los últimos años sobre todo los últimos dos años un baile importante en materia de 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 cambio un poco de postura yo creo que a medida que se ha ido conociendo mucho más la problemática de las cookies y luego además añadido al elemento adicional de de hecho de ese trabazo internacional de información a través de Google Analytics por ejemplo y lo que representa desde el punto de vista de lo que es una transferencia internacional de datos desde el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dilapidó o saltó dinámico el puente el habitante legal para poder enviar información de ciudadanos o de personas que interactuaban en el espacio económico europeo hacia por ejemplo operadores tecnológicos norteamericanos ahí se genera un debate y se ha generado muchísimos muchísimos cambios a veces de criterio y ahora mismo lo que antes parecía que se podía hacer ahora no se puede hacer ahí se ha ido aclarando mucho lo que hay que tener en cuenta es que yo como responsable debo ser diligente si no soy diligente soy indiligente y si soy indiligente me expongo primero a sanción administrativa en el caso de que haya una autoridad de control dos a que pueda ser denunciado en los tribunales y por tanto me voy a enfrentar probablemente a una pena en tribunales y además a la pena del periódico es decir al coste reputacional por vulneración de derechos de las personas este es el elemento que se está teniendo aquí en juego entonces por la cuenta que a nosotros nos trae tenemos que gestionar muy bien el tema de las cookies y hay que utilizar herramientas no invasivas por suerte en el mercado europeo hay algunos proveedores magníficos con desarrollos maravillosos que yo os invito a conocer que están desarrollando herramientas para que nosotros en nuestra página web tengamos la posibilidad de gestionar el tráfico que es un interés legítimo de las propias organizaciones pero sin invadir el espacio de privacidad o invadir digamos el espacio de la protección de datos de las personas y ahí creo que es importante que eso se aprenda a gestionar y a localizar las herramientas porque pasa como todo al final no deja ser sin un proveedor de servicios que lo estamos incorporando a nuestra propia página web al final no deja de ser un encargado de tratamiento que va a gestionar en nuestro nombre las cookies y esto también es importante porque evidentemente eso va a necesitar también de una regulación bueno está por ahí el amigo Iñaki que está haciendo un comentario en el chat no te había visto Iñaki si tienes micro yo te invito a que abra porque eres una persona con muchísima autoridad para hablar de este tema te cuqui seguro que mil veces más que yo compañero hola buenas noches y buenas noches a todos si pues estoy siguiendo y bueno y aprendiendo aprendiendo contigo y aprendiendo mucho pero bueno y luego a la hora de ver los riesgos pues bueno está el riesgo de que muchas veces no sabemos que los titulares webs los titulares webs compartimos también quienes son nuestros visitantes de la web con terceras organizaciones que normalmente los desconocemos además es que utilizamos herramientas que no dominamos que las que las domina los desarrolladores webs que son las que los incorporan y entonces yo antes había un comentario que se me ha traspapelado porque hay unas herramientas que son maravillosas que es que nos dicen qué herramientas estamos utilizándose en nuestra web qué cookies utilizamos en nuestra web toda esa información al final acaba siendo compartida la de nuestros usuarios pero también la nuestra propia y esto es así y hay que ser consciente de ello cuidando a nuestros clientes nos protegemos a nosotros mismos y eso por un lado y por el otro lado estabas estabas comentando en relación a que la figura de esos proveedores web nosotros somos proveedores web no voy a decir el nombre porque no es el caso pero nosotros no nos definimos como encargados de tratamiento nos definimos como corresponsables de tratamiento y nos definimos como corresponsables de tratamiento porque somos al fin y al cabo los controladores nosotros veamos por los derechos de los usuarios pero al final somos también controladores de los datos y de que de alguna forma se cumplan los derechos y los derechos de los usuarios nada esos matices y de lo demás es un matiz muy interesante que se había quedado atrás que el otro rol tened en cuenta que 29.000 no habla del controlador 27.701 sí y también es un elemento que hay que tener en cuenta que es la controlaría conjunta de datos y de toda la exposición luego ya te comentaré ya te comentaré alguna cosa algún matiz o unas cosas que bueno las voy a introducir no quiero corregir cuando has hablado del lenguaje adecuado a mí me gusta hablar personalmente del lenguaje natural correcto vale entonces es la palabra que es el lenguaje natural y para que lo entiendan y lo explico porque hay mucha gente de América Latina el lenguaje natural es aquel lenguaje que entiende un ciudadano medio y dentro de estos ciudadanos medios pues hay una fórmula que es muy buena que es la de Fisky's Guide que creo que la conoces ¿no? o sea que nos dice el grado de dificultad de un lenguaje y contraponemos el lenguaje natural contra el lenguaje político ¿vale? las webs jurídicas no están redactadas en lenguaje natural y por lo tanto no son entendibles por el ciudadano medio y como no son entendibles por el ciudadano medio en principio dificultan la comprensión y dificultan la obtención de un consentimiento válido y eficaz jurídicamente válido y jurídicamente eficaz y luego por el otro lado otro matiz que quería incorporar bueno ya está suficiente no o sea no no tengo este pequeño matiz lo tengo apuntado por aquí no quería hablar ¿no? o sea no quería emborronar o sea es muy difícil simplificar todo lo que has simplificado todo lo que o sea todo lo que has explicado es tremendamente complejo explicar de forma sencilla y que lo haya podido entender todo el mundo ¿no? o sea la norma ISO 29.184 pero además apoyada tanto en el LGPD como en la CCPA y con la legislación de Latinoamérica y lo has hecho extraordinariamente bien y desde aquí felicitarte muchísimas gracias Iñaki es una voz autorizada en temas de Kuki y yo tremendamente orgulloso también de que estés aquí compartiendo con nosotros primero conmigo este rato de estar acompañando también y que compartes también esa visión creo que es importantísimo apoyarnos ¿verdad? en profesionales que saben de estos temas y por suerte tenemos la yo siempre digo tenemos la suerte de tener en el ecosistema a buenas organizaciones gente que está trabajando y cuidando mucho 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 el producto como digo yo cuidando tutelándonos haciendo como faro en el horizonte a través de startup a través de empresas emergentes que están encontrando también nichos en el mercado para desarrollar producto y servicio y producto y servicio que por cierto en un mundo digital lo necesitamos como agua de mayo y creo que esto bienvenido no he querido decir el nombre pues si alguien me pregunta luego tengo libertad para decir el nombre yo vale pero bienvenido muchas gracias no sé si hay alguna pregunta más que me gustaría comentar de lo que hemos visto de lo que es cultura general a nivel digamos de entorno web de lo que es comunicación digital o de lo que es cumplimiento normativo en protección de datos sentiros libres esto si quieres paro paro la grabación nos sentimos como en casa todos algo más si no levantamos el campamento vale pues si no hay ninguna pregunta más pues nada muchísimas gracias a todos por acompañarnos este largo día todavía quedan dos talleres en marcha con los compañeros de capacitación Ushad y los compañeros también de los distintos directores que conformamos los diplomados de ciberseguridad en la Universidad de Santiago de Chile para nosotros es un placer poder compartir este conocimiento compartir cultura y sobre todo como digo yo compartir también pasión por nuestro trabajo un trabajo que amamos que muchas veces las horas del día no nos da porque sin querer nuestro corazón nos juega malas pasadas y el reloj corre, corre, corre pero le dedicamos eso con tanto cariño entre otras cosas porque somos hiper conscientes de que está en juego derechos y libertades que nos ha costado mucho consagrar lograrlo mejor dicho primero y consagrarlo después y estamos en momentos donde hay grandes recolectores de datos hay grandes plataformas que tienen hartos intereses que están en contraposición muchas veces con nuestros propios derechos y libertades tenemos que ser conscientes como ciudadanos empoderarnos como antes comentaba un poco en el conversatorio un elemento para mi clave es que conozcamos que seamos conscientes de que tenemos un derecho fundamental que es el de la protección de datos que aparece directamente recogido en la mayor parte de las constituciones de los países en Latinoamérica y que por tanto lo conozcamos porque lo que no se conoce señores lo que no se conoce no se aprecia lo que no se aprecia no se pone en valor y lo que no se pone en valor se entrega entonces creo que estos elementos forman parte digamos de la cultura que necesitamos desde México hasta la Patagonia todo lo que es el mundo hispanoparlante evidentemente y todo a nivel mundial necesitamos desarrollo legislativo poderoso armonía legislativa interna necesitamos autoridades de protección de datos todo eso está bien eso se lo pedimos a los demás pero también está lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros podemos hacer es mucho y muy bien por el favor de la cultura de la protección de datos y del respeto a los derechos fundamentales y este es un poco el mensaje final que a mi me gusta siempre de concluir con una frase muy cortita que es muy mía que es algo así como más privacidad más protección de datos más humanidad ese es mi lema a la hora de trabajar pues si no hay nada más muchísimas gracias a todos de corazón por acompañarme perdonar la paliza de estas dos horas y veinte minutos de explicación de taller y espero que al menos haya aportado algo a vuestro conocimiento y también a vuestro desarrollo profesional y también colectivo vale pues nada señores buena tarde buena noche aquí toca ya retirarse si no